Muy buenas, ¿qué tal? Ya estamos a punto de arrancar. Buenas tardes, Canarias, y lo hacemos cargado de contenidos. Nos iremos hasta Puerto del Rosario, donde los vecinos rechazan un proyecto de canalización de combustible al pie de sus casas. Unas polémicas obras sobre las que hoy les ofreceremos todos los detalles. Y también nos iremos hasta Las Palmas de Gran Canaria, donde la basura ha vuelto a ser la protagonista. Una situación que fue denunciada por los vecinos mediante la publicación de fotos en las redes sociales y que nosotros abordaremos esta tarde. ¿Y quieren saber la particular forma de algunos vecinos de Arrecife demostrar sus quejas? Pues nosotros se las contaremos y sobre todo también saber qué es lo que demandan. Pues no se pueden perder el programa de esta tarde porque nada, se lo contamos aquí en Buenas Tardes, Canarias. Y muy atentos a las historias de BTC, donde todas las pequeñas estrellas se enfrentan a un concurso que tendrá muchísimas sorpresas. Es todo esto y mucho más aquí en unos minutos en Buenas Tardes, Canarias. Este miércoles en Buenas Tardes, Canarias, vamos a hablarles del malestar de unos vecinos por unas obras de canalización de combustible en Puerto de Rosario. Se trata de un proyecto que ha generado una gran controversia en el municipio que pide al ayuntamiento que paralice las obras y busque una vía alternativa para que esos conductos no afecten directamente a las comunidades de vecinos. Les vamos a dar todos los detalles. Los vecinos de Puerto de Rosario estamos muy preocupados por la canalización de combustible hacia la Diza. Debemos parar estas obras ya. Y también vamos a hablar de esa decisión del Tribunal Supremo. La conocíamos el pasado sábado en la que anula la decisión del Gobierno de Canarias de vetar el alquiler vacacional en zonas turísticas. Una decisión que ha generado todo tipo de reacciones, sobre todo en la patronal hotelera. Bueno, lo que va a surgir a partir de ahora es que aquellos propietarios que tengan viviendas en zonas turísticas y mixtas se den de alta y puedan trabajar legalmente. También es verdad que yo entiendo a los hoteleros y también rompo una lanzada por parte de ellos porque a ellos se les exige una serie de normativas y directrices que en el que el vacacional todavía no se ha exigido y debería exigirse también a la par. Durante la tarde de ayer, las redes sociales se plagaron de fotografías de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria denunciando la situación en la que se encontraban ciertos contenedores aquí en la capital Gran Canaria. Hoy, 26 de diciembre, esta es la imagen que continúa en varias calles de aquí de Las Palmas. Toda esta información se la ampliaremos esta tarde en directo en Buenas Tardes, Canarias. Y además, pintadas polémicas en Arrecife, en Lanzarote, Wendy. Pues sí, hasta allí nos iremos porque los vecinos de Arrecife llevan unas semanas encontrándose unas curiosas pintadas en forma de protesta. Nosotros hoy abordaremos esta peculiar manera de manifestarse así como las denuncias que emiten los ciudadanos. El ayuntamiento que había mandado a alguien para que fueran poniendo esas letritas para luego pasar a arreglarlo, pero por lo que veo no es el ayuntamiento. Y en Las Historias de BTC estrenamos concurso, José. Así es, hoy vamos a hacer un concurso especial de Navidad. Han pasado muchísimos talentos por aquí, por Las Historias de BTC y nosotros dijimos, bueno, pues hay que hacer algo para concentrar todo ese talento y que se ganen un premio, que es lo que se merecen. Pues hoy lo hacemos en la categoría de cantante. Atención a uno de nuestros talentos que pasó por aquí, él es agoné y aspira a ser el campeón de Las Historias de BTC. Cuando yo me suena a un escenario y veo que la gente se está riendo, pues yo me siento muy feliz, pero si yo veo que lo que yo estoy cantando no lo transmito, pues no me siento igual que, por ejemplo, si veo a alguien bailando o pasándose lo bien. Y también vamos a hablarles de esa reunión que se ha celebrado hoy en Gran Canaria, petición del presidente del gobierno de Canarias, de Fernando Clavijo, para abordar la situación de los convenios en el archipiélago. Una reunión que ha dado pie a la polémica, porque a la misma no han asistido ni el Partido Socialista ni Podemos. Lo abordaremos en nuestra mesa. Pero nosotros nos vamos a ir hasta Puerto Rosario, en Fuerteventura, porque allí se encuentra Rosy en directo con esos vecinos que han expresado ese malestar por esas obras de canalización de combustible. Buenas tardes, Rosy. Muy buenas tardes, Canaria, buenas tardes, Rebeca. Pues sí, lo has dicho perfectamente. Los vecinos de Puerto del Rosario están hartos por eso mismo, por esa canalización, ¿verdad? Sí, por la canalización de combustible hacia la Diza. Estamos cansados ya de esa obra. Bueno, lo veremos y se lo contaremos todo justo después de la publicidad. Claro que sí, cansados, hartos, a la vuelta de publicidad, se lo contamos todo. Hasta ahora. Hasta ahora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos de vuelta aquí en Buenas Tardes, Canarias. Este miércoles 26 de diciembre, San Esteban, por cierto, lo tengo que decir. Les voy a presentar a los contertulios que me acompañan esta tarde en la mesa. Damos la bienvenida a Nardi Barrios. Ella es candidata al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por Unidos por Gran Canaria y también Coalición Canaria. Buenas tardes, Nardi. Hola, buenas tardes. Bienvenida también, Vidina Espino, Secretaría de Comunicación de Ciudadanos en Canarias. Buenas tardes, Vidina. Buenas tardes, Rebeca. Además de nuestros rostros habituales, Lito Mesa, buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pedro Guerra. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a los cuatro. Ya saben que, como siempre hasta ahora, les recordamos, antes de comenzar con todos los contenidos, de qué manera ustedes pueden participar con nosotros. Lo hace nuestro hombre de las redes sociales, Enrique Pérez. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes, Canarias. Queremos que cada día sean más las personas que se animen a participar con nosotros a través de las redes sociales. Entren en Facebook o por WhatsApp y comenten, dennos sus opiniones. Todo lo que ustedes nos puedan contar a nosotros nos interesa. Y además, recuerden enviarnos fotografías desde cualquier parte del archipiélago para ponerlas al final en la sección del tiempo. Todo esto ustedes lo pueden hacer al 699-50-0944 o también a través de Facebook, Twitter o Instagram. Les estamos esperando aquí, en la mayor red social de Canarias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Y nosotros nos metemos ya en materia. Y lo hacemos con Wendy para que nos dé la última hora sobre la desaparición de esa menor de 17 años que ha ocurrido en Gran Canaria. Wendy. Sí, Rebeca. Hoy arrancamos desde la isla de Gran Canaria para hablar de la desaparición de Nayara Nizamar Martín, la joven de 17 años de edad que desapareció el pasado lunes alrededor de las 10 de la noche en las palmas de Gran Canaria. Nos vamos hasta ahí, en directo, con la compañera Arabella Otero. Buenas tardes. ¿Qué sabemos hasta ahora, Arabella? Buenas tardes, Wendy. Buenas tardes, Canarias. Así es. Nayara Nizamar Martín Rodríguez, de 17 años, desapareció el pasado lunes 24 después de las 10 de la noche cuando salía de su casa en dirección a casa de una amiga. Wendy a la casa de esa amiga nunca llegó. Hoy ya fue cuando se activaron todas las alarmas. Sus familiares ya llegados comenzaron una búsqueda, una búsqueda que casi está a punto de cumplir hoy las 48 horas sin resultados. Nos comentan que Nayara Nizamar vestía en el momento de su desaparición una falda vaquera corta, un body ajustado de color negro, una chaqueta del mismo color y también una bota de color negro. Wendy, respecto a la descripción de esta menor, la familia ha aportado datos. Mide alrededor de 1,70 m, es de complexión delgada, unos 50 kilos, tiene el pelo liso, largo y actualmente lo tiene teñido de color negro. También tiene los ojos castaños. La familia lleva ya prácticamente 48 horas buscándole y por ahora no tiene ninguna pista, Wendy, de dónde pudiese estar. Eso precisamente te iba a preguntar, Arabella, ¿has podido hablar con la familia? Al menos para saber, sobre todo, cómo están. Nosotros hemos intentado hablar con ellos durante toda la mañana, tanto con familiares como allegados de esta menor y desde esos desaparecidos nos han dicho que por el momento están muy afectados, lo están llevando muy mal a medida que pasan las horas. Cada vez la preocupación es más grande y por el momento no se ven con fuerza de atender a los medios de comunicación. Sí que nos han pedido que se haga un llamamiento, cualquier dato, cualquier información que pueda esclarecer el paradero de esta menor vecina de Las Palmas de Gran Canaria es de gran ayuda, entonces piden y nosotros nos hacemos eco de ese llamamiento que se pongan en contacto tanto con sus desaparecidos como con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado si tienen alguna pista de dónde pudiese estar. Gracias, Arabella, por darnos detalles de la desaparición de esta joven de 17 años de edad a la que se le pedía el rastro el pasado lunes alrededor de las 10 de la noche. Uno 70, pelo oscuro, delgada, falda vaquera corta, body negro y chaqueta negra con botas también de color negro. Cualquier pista podría ser clave para poder encontrarla. Seguimos muy pendientes de la desaparición de esta joven y de Gran Canaria. Nos vamos a ir ahora hasta la Isla Majorera, hasta Fuerteventura porque los vecinos de Puerto del Rosario han acordado manifestarse, manifestar su rechazo en contra de la canalización de esa conducción de combustible que cruza todo el casco urbano. Rosy, buenas tardes, cuéntanos. Muy buenas tardes, Canarias, de nuevo. Buenas tardes, Wendy. Sí, los vecinos están que trinan, están incluso con esa incertidumbre por si se llevan a cabo, si vuelven de nuevo esas obras con la canalización. ¿Por qué? Porque no se sabe lo que tienen entre manos. Tampoco tienen mucha información, ¿no? Que digamos, hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, tú eres vecino aquí de Puerto del Rosario. Sí. Estás con esa incertidumbre, como hemos estado diciendo durante toda la tarde, y con ese miedo, estás en contra totalmente de esa canalización. Claro, porque esas canalizaciones pasan por delante de muchas familias y eso es un peligro constante, ¿sabes? Cualquier escape o cualquier cosa ya está muy cerca de las casas y es muy peligroso, tanto como el gas, como el petróleo, todo va directo a la DICE y, quieras o no, pasa por delante de muchas casas y es muy, muy peligroso. Bien, le preguntamos también a esta señora que es vecina de las 90, 91 viviendas, de la zona. De las 90, de las 90. De las 90. ¿Y usted qué opina sobre esto? Pues que estamos en contra totalmente de la canalización. Sí. Total. Porque es muy peligroso, por supuesto. Pero, ¿y a usted qué le han dicho de por qué es peligroso? Porque puede haber algún escape o alguna cosa. Eso es lo que le han dicho. Exacto. Lo que le han comunicado, ¿no? Sí. Rosy. Sí. Y si se llevara eso a cabo, ¿qué pasaría? Dime, Wendy. Yo quería preguntarle. Pues, ¿qué pasaría? Ni se sabría lo que pasaría. Sobre todo el peligro y el miedo de los vecinos, que es lo que está manifestando. Pero yo quería preguntarte, Rosy, en estos momentos, a día de hoy, ¿continúan las obras de esas canalizaciones o se han paralizado? A día de hoy, sí, continúan las obras. Eso te lo va a contestar Francis Ben, por favor. Me preguntan desde Plató si se continúa con esas obras o se han paralizado. Bueno, las obras están paralizadas en lo que es la calle Hispanidad y calle México, pero continúan por el charco. O sea, que las obras todavía continúan. Aquí no nos han parado, nos han hecho un pequeño regalo de Navidad. Sí. ¿Pero por qué lo dices con esa ironía? Porque, bueno, digo con esa ironía porque todavía estamos con la incertidumbre de que mañana empiecen otra vez a picar en nuestras calles, claro. Bien, pero desde el ayuntamiento que las han comunicado. Porque me imagino que han tenido una reunión. Bueno, hemos tenido varias reuniones. Una de ellas, la primera fue con el señor alcalde que quedó en hablar con la empresa, casi lo hizo. Y, bueno, la empresa le dijo que, bueno, que optarían por pararnos la calle Hispanidad y que, bueno, que seguían negociando para intentar parar también el charco. Bien. Wendy me hace una pregunta desde Platón. Pero yo simplemente quería comentarte, Rosy, a ti, a los vecinos, a Francis y a Pedro, que estén muy pendientes porque ahora nuestra mesa de contartulios que nos acompañan esta tarde, Rebeca, pues querrán formularles preguntas. Claro que sí, Wendy. Estamos conociendo la realidad de estos vecinos. Están muy molestos con el ayuntamiento, ayuntamiento que les otorgó la licencia a la empresa para que realizase esas obras de canalización de combustible. Pero, claro, ahora el ayuntamiento parece ser que sí les apoya. ¿De qué manera se han reunido con ellos? Pero, ¿realmente entrañan estas obras un peligro para esos vecinos, Pedro? Hombre, yo lo que creo es que para hablar de la posible existencia de un peligro, lo primero que hay que tener es todos los datos sobre la mesa, ¿no? Yo me niego a creer que cualquier grupo de gobierno de cualquier municipio de España vaya a acometer unas obras de este tipo pensando que dentro de los tres meses de estar en vigor va a haber una explosión o lo que quiera que sea, ¿no? Estamos viviendo en una sociedad ahora mismo en la que los ciudadanos se creen en la capacidad de ocupar el puesto de nuestro gobernante. Y no es así. Sí, los ciudadanos lo que tienen es la potestad de cambiar los gobernantes cuando no están de acuerdo. Si me dejan terminar, que tardo dos segundos más. Los ciudadanos de hoy en día están en la capacidad de votar a los gobernantes que consideren, pero la capacidad para llevar a cabo unas obras o para gobernar un municipio no es de los ciudadanos. ¿Tú no crees que logren paralizar ese proyecto como ellos pretenden? Porque esa es la intención, por lo menos, por ahora, de los vecinos. Pero solo habría una solución para paralizarlo y es presentar una demanda de que los jueguen las paralizas. Estamos hablando de una concesión y por todas las ciudades de España circulan tuberías. No sé si es de gas o es combustible, gasolina, o sea, no lo sé. De ambas. Pero es que ahí es donde está el problema, no le veo yo en ningún sentido. No, porque el gas está en todas las ciudades, se conectan a las casas, el que quiera y el que no, y no ha habido ningún peligro de ese tema. O sea, que toda la ciudad atraviesa... Para terminar ya lo que decía Pedro, los ciudadanos lo que quieren es información. Es decir, información. Lo que quieren saber es qué pasa por ahí, cómo lo van a hacer, en cuánto tiempo... Eso es lo único que pide. Si este tipo de empresa se dedicara a enseñar y a hablar con los ciudadanos y decirles, darle explicaciones de las obras... En eso estamos totalmente de acuerdo. No, pero... O de los grupos de gobierno que ahí sí... Es el ayuntamiento el que le ha dado la licencia y como tal es el ayuntamiento el que tiene que enseñar a sus ciudadanos y ejecutar, por supuesto. Listo, tú no crees... Digo, Willy, tú no crees que la información a los ciudadanos siempre tiene que estar lo primero. Al final, este problema, yo entiendo la alerta, yo entiendo la alerta de los ciudadanos por una sencilla razón. Lo que va a ser... Pero tiene que ser el ayuntamiento, no tiene por qué ser la empresa. Da igual quien lo haga, Willy. Da igual, lo que estamos hablando es que al final aquí lo que ha faltado es, y ya hemos visto otros casos, que es informar a los ciudadanos. Porque la alerta es lógica, lo que va a circular por debajo no van a ser pececitos. Es una cosa que debe ir a unas medidas. Yo como ciudadano entiendo la preocupación. Yo creo que es de sentido común. No, no, si en ese sentido no todo lo hago. Ocurre en todas las ciudades del mundo. Sí que sí. Hay canalizaciones de este tipo. Pero vamos a ver, ¿por qué? Los accidentes ocurren, por supuesto, pero se choca un ferrio, se cae un avión... Sí, pero la información al ciudadano es imprescindible y obligatoria. Aquí está la diferencia. Al final, lo que vemos aquí es falta de información. Realmente entrañable. Hay una información muy clara, que es que la obra tiene licencia. Si no, ya se hubiera paralizado. Vale. Yo lo que quiero decir es una cosa. ¿Cómo es posible que en Canarias, que somos el lugar donde más viento, más sol y más mar hay, tengamos que estar con el gas ciudadano, que es del siglo XIX? Yo no estoy de acuerdo con el gas ciudadano. Porque no da con los recursos naturales para abastecer a una población de dos mil. Pues que inviertan, que inviertan en energías renovables. A mí lo que me parece... Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Me parece vergonzoso es lo que nos está sucediendo. Y mira al final la problemática... Pero no dijo en su día el gobierno de Canarias que esto era un paso intermedio para llegar al 100% del crecimiento. Con ese gasto, con ese gasto. Todos los informes técnicos de profesionales hablan de que Canarias puede ser abastecida por energías renovables a 25 años vista. Antes no. En este caso en Puerto Rosario se aprueban estas obras en un mes de agosto sin informar a los vecinos, sin informar a la oposición. Ha habido una falta de información. Luego, por otra parte, los vecinos han constatado que no se trata de una obra como se dio licencia para la renovación de unas canalizaciones, sino que se están abriendo canalizaciones nuevas. Y es lo que ellos no entienden. Se están abriendo canalizaciones por calles por las que supuestamente hasta ahora no iba ninguna tubería. Con lo cual, lo que se ha visto es una desinformación a los vecinos. El ayuntamiento tiene que certificar que la obra es la que se aprobó y sobre todo ponerse de acuerdo porque lo que creo que hay en Fuerteventura en el pacto entre Coalición Canarias y el PSOE es que entre ellos realmente ni se hablan. Con lo cual, si entre los propios concejales ni se hablan, es más difícil informar a los vecinos. Peor lo tenemos los ciudadanos. Espera, pero vamos a ver. Yo creo que las cosas no son así, Irina. Vamos a ver. El ayuntamiento se está... O sea, la empresa está basándose en un proyecto por el cual el ayuntamiento le da una licencia. No es que estén abriendo... No denuncian, no. Que se están abriendo... Pero es que los vecinos a lo mejor no conocen el proyecto. Y también en la posición aseguran que no es lo que se aprobó en la Junta Local. No me niego a creer que una empresa de cualquier tipo se atreva a cometer unas obras de este tipo sin tener la autorización. Bueno, yo eso no lo firmaría. Yo tampoco. Yo a fecha de hoy aquí ya conocemos... Peores cosas hemos visto en muchísimas ocasiones como ha estado diciendo Lito. Peores cosas hemos visto y a veces altera el orden y pueden haber planes muy bien hechos. Y luego no es lo que estaba que es un poco, creo que lo que está reclamando un poco la oposición, ¿no? Que se garantice que es la obra que se ha licitado y no otra. Vamos a preguntarle a los vecinos porque continúan en directo con Rosy en Fuerteventura en Puerto del Rosario. Rosy, buenas tardes de nuevo. Sí. Es verdad que esto se aprueba en agosto. Buenas tardes de nuevo. Que no se informa a los vecinos en tiempo, informa que ellos desconocen lo que está realizándose ahí. Francis estaba escuchando la conversación que tenían en plató y quería contestar a eso mismo. Desinformación totalmente ninguna. Nosotros nos levantamos una mañana y nos encontramos vallando nuestras calles a una velocidad tremenda sin saber qué era. Nosotros no enteramos ni una valla de comunicación, un papel de comunicación, un permiso, absolutamente nada. Como los que nos pedirían a nosotros si hacemos un cuarto de apero nos meten a la policía al día siguiente. Nos enteramos porque le preguntamos a los obreros, le decimos, mire, ¿qué es lo que se está haciendo aquí? Y nos dijeron que eran las tuberías de combustible. Pero la obra tiene licencia. La obra tiene licencia pero se hizo sin ningún tipo de señalización de nada y como ves, totalmente tapada. totalmente tapada, sin ningún tipo de cartelería. Ellos son los que cierran las calles, ellos son los que ponen los cartelitos prohibidos a aparcar. Pero vamos a ver, las obras siguen su curso. Pero, Francis, ¿ustedes aquí le piden...? Sí, las obras se han parado en esta calle, concretamente, lo que es Hispanidad y Calle México, se han parado. Se han parado con una negociación que hubo por parte del alcalde y la empresa. Pero continúan por el charco y está ahora momentáneamente como un pequeño regalo de Navidad, como dije antes, nos han parado la calle. ¿Pero ustedes a quién, los vecinos, a quién le piden explicaciones? ¿Al ayuntamiento? ¿A la empresa? Nosotros nos dirigimos al ayuntamiento, nos dirigimos al ayuntamiento y el ayuntamiento lo que nos contestan es que van a ver, porque un poco nos dieron larga, vamos a ver qué obra es esa. Y nos quedamos, vamos, mudos. Y sobre todo, también a todos los concejales de la oposición, llamamos por teléfono, oye, ustedes saben algo de la obra, nadie sabía absolutamente nada. Encima hay un gran problema también que a las 90, 91, los pilares de esos edificios están totalmente en ruina. ¿Y qué pasa? ¿Que con los temblores? Claro, no, ahora mismo se están restaurando, lo está restaurando el gobierno de Canarias porque son garajes que son propiedades del gobierno de Canarias y lo que no van a aguantar los edificios es una pica aquí, que para eso está Vicente que ha venido que ha trabajado en estas obras y sabe la situación. Vamos a la mesa. Sí, yo solamente quiero preguntar si estas obras son para suministro de una gasolinera en concreto, es decir, para llevar el combustible de gasolina a una gasolinera o es una canalización para gas y combustible. No, 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 es una canalización para gas y combustible desde el muelle de Puerto del Rosario a las instalaciones de DISA que están en la Hondura. Pasando por colegios, pasando, bueno, por el medio de la ciudad. Nosotros pedimos que se pongan una boya a las afueras de DISA y que se canalicen a través de esa boya para evitar todo esto, ¿no? Mire, lo que es inconcebible es que DISA lleva 90 años en Canarias, ¿no? Es una empresa pública, es una empresa con unos beneficios tremendos. ¿Cómo es posible que ellos no cambien esta postura, ¿no? Es decir, hacer este cambio de pasarlo por la boya esa que decimos, ¿no? Caballero, ¿cuál es el miedo que tienen ustedes? Porque accidentes de esta naturaleza no existen en Canarias ni han existido hasta el momento, es decir, estas obras... Váyase usted a la... Termino, termino, termino. Váyase usted en todas las garantías técnicas posibles, o sea. Bueno, busque accidentes de DISA en Canarias, en Mogán, en... Bueno, aquí... Pero a usted le han enseñado esas instalaciones que le han enseñado a usted. Porque a nosotros no nos lo han enseñado. Haciendo un cambio de... Hacerle una salvedad, DISA no es una empresa pública, ¿no se puede decir? No, es una empresa privada, se ha equivocado, es una empresa privada. Se acaba de decir que es una empresa pública. Que factura en Canarias 2.000 millones... Una gran implantación en Canarias. Que factura en Canarias 2.000 millones de euros, sí. Bueno, pero como empresa, actividad comercial, nosotros no vamos a cuestionar porque también tendrá que mirar por su negocio, pero esa empresa recibe una licencia por parte de un ayuntamiento. Y está haciendo una obra con todas las garantías. Claro, claro. Está creando empleos que es algo fundamental, sobre todo en la isla de Fuerte del Sur. Y está creando servidumbre, señores, que sepan ustedes que eso es una servidumbre que al final tienen ustedes con el paso, en tal caso, de esas tuberías. yo le digo que esa servidumbre de la que usted habla me supongo que cambiaría de idea si pasara por delante de su casa, Claro. Eso, empezando por ahí. Coalición Canaria y PSOE dio esta licencia en su día. Hoy ya, hoy día, Coalición Canaria ya dice que esto es una locura. Entonces, por algo será, digo yo, en el caso de la mesa, Nardi le está dando la razón. Tenemos. Sí, para terminar, Francis, sí, que vamos a irnos en directo. Sí, tenemos la experiencia ya de escapes cuando pasan estas tuberías por el charco, están remendando las tuberías día sí y día también. Es un peligro para Centro de Puerto Rosario. Pues vamos a trasladarle. Habiendo otros medios para poder hacerlo. Estas peticiones y estas afirmaciones de los vecinos, ese malestar a David de Vera, secretario local de Coalición Canaria en Puerto Rosario, el que tenemos al otro lado del teléfono. David de Vera, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Está escuchando. Para los vecinos supone un grave problema. De hecho, tienen miedo. Bueno, estamos hablando de un tipo de canalización que ocupa vías de Puerto Rosario que de alguna manera no se plantea con el desarrollo que tiene Coalición Canaria en Puerto Rosario. Es decir, Coalición, Puerto Rosario debe de tener una vía de servicio que comunique todas estas series de servicio de forma al estar radio de la ciudad, que no comprometa el desarrollo de las calles futuras de Puerto Rosario. Y es ahí nosotros que como organización hemos planteado, hemos creado un consejo político local de la semana pasada y la verdad es que valoramos esta actuación de la forma que se está desarrollando. Es una licencia que tiene una licencia, tiene unos permisos concedidos, tiene todas las autorizaciones. Que los da el ayuntamiento, que el ayuntamiento en el que gobierna Coalición Canaria. Usted también de alguna manera está desautorizando, ¿no?, una decisión del grupo de gobierno. Bueno, en principio estamos hablando de una licencia concedida por el grupo de gobierno del ayuntamiento de Puerto Rosario, que está Coalición Canaria y el PSOE gobernando ahora mismo en este pacto. Sí, en este pacto. Y es decir, que esta licencia concedida o este uso que se le va a dar a esta licencia es verdad que choca con el proyecto de desarrollo que tenemos en Puerto Rosario. De hecho... Una nota que enviamos es verdad que reconocemos. La tengo, la tengo. Si le parece, vamos a leer un par de fragmentos de esa nota que emitía el Consejo Político de Coalición Canaria en Puerto del Rosario el pasado jueves. Por ejemplo, en ella ustedes asumían en primera persona los erraros que pudieron existir desde hace cuatro años al no replantearse esta obra antes de tramitar las autorizaciones. También han dicho que esa obra no es asumible en Puerto del Rosario porque además se trata de una empresa privada que está ocupando suelo público para su actividad industrial. Son algunos de los fragmentos de esa nota que emitía el Consejo Político de Coalición Canaria el pasado jueves. Pero claro, ahora, en 2018 punto de acabar ¿cómo se da marcha atrás a todo esto? Bueno, ahora mismo es una licencia concebida que tiene todo el amparo y tiene todos los vistos buenos y los informes técnicos en su desarrollo. Nosotros como organización a la hora que se está hablando con la empresa hablando con los vecinos para buscar alternativas alternativas de vista que estamos hablando con una empresa privada que este tipo de canalización o servicio va para su desarrollo de su actividad económica en la isla Puerto de Ventura buscando posibilidades alternativas. Unas conllevan lo que es la planificación de una vía de canalización de servicios hacia el futuro Muelles de la Honduras con la propuesta de crear un emisario para el suministro de combustible sin tener que afectar a las calles y a las vías de Puerto Rosario. Estamos hablando de futuro y desarrollo futuro lo cual Político de Canarias siempre lo ha tenido bastante claro cuál es el desarrollo de Puerto Rosario y no conlleva el uso del servicio David, le están escuchando a los vecinos Francis le saluda y ahora le quieren formular preguntas en la mesa también. Buenas tardes. Buenas tardes. Un momentito, Willy. ¿Qué compromiso tiene la empresa? Por eso se ha parado la obra y usted lo sabe, David, de que se ha comprometido que iba a presentar un nuevo proyecto de la viabilidad de poder hacer el emisario frente de la DISA como lo podemos tener en Lanzarote o lo podemos tener en las distintas islas de Canarias? Sí, el alcalde en el colaje tuvo conversaciones con la empresa Contisa y le solicitó un informe de actuaciones alternativas a este desarrollo que es por vía pública a través de lo que es el centro del charco de Puerto Rosario. En eso está trabajando la DISA y nosotros como organización y lo sabe Francis que hemos estado en contacto este fin de semana y hemos tenido varias conversaciones estamos tanto con la Dirección General de Vivienda como también con la parte técnica del Ayuntamiento sobre todo para de alguna manera dar la seguridad a los vecinos de la estructura de sus viviendas de las posibles afecciones y de que por nuestra parte entendemos que esa licencia no se debería haber emitido dentro de Coalición Canaria porque está acá porque está acá que queda claro que esa licencia no se debió dar un momentito Francis porque es que sé que en la mesa también hay muchas dudas ahora vamos contigo de nuevo señor de Vera yo entiendo perfectamente los cambios de postura porque son lícitos en estos países en estas democracias pero usted entenderá que un cambio de postura después de tener licencia y después de tener todo en orden lo mínimo que conlleva es una indemnización a la empresa que está llevando las obras estamos hablando que en los márgenes van y obras estamos concentrados con una licencia ya autorizada y de la cual la empresa tiene los derechos adquiridos por lo tanto lo que se está llegando es la vía de conciliación y consenso y de negociación con la empresa para buscar estas alternativas que afecte a una forma tan directa a nuevos recorridos de estas tuberías dentro del puerto lo que sí hay que tener claro y por eso hago bastante hincapié en este aspecto de que estamos hablando de una canalización que va desde el muelle hasta la central de la vista en este arco más otra canalización que va hacia el aeropuerto señor de vera si estamos hablando de un proyecto alternativo será más costoso con casi toda seguridad ¿quién va a pagar esa cantidad esa diferencia? en este caso el emisario ¿no? el emisario que se va nosotros nosotros no estamos para buscar la viabilidad económica de una casa privada lo que necesitamos para de alguna manera vincular el desarrollo que queremos para los vecinos de Puerto Rosario las alternativas que tendrán que proponer y se tendrán que proponer por parte de la empresa que es la que genera la economía es la que de alguna manera yo sé que en la mesa quieren seguir preguntando pero es que me tengo que ir me quedo sin tiempo Nardi discúlpame pero es que tengo que ir con Francis para ver si le satisface a los vecinos la solución que le está proponiendo el ayuntamiento ahora bueno sí la negociación no el ayuntamiento no satisface no satisface a los vecinos yo quiero que quede una cosa clara porque a nosotros nos paren las obras en la calle Hispanidad o calle México no nos vamos a parar porque nosotros lo que estamos luchando es que por Puerto del Rosario no pasen tuberías de ese calibre que se tomen otra decisión también vamos a luchar con los del charco o con los que sea este movimiento no solo es porque me preocupa porque mi casa aquí está enfrente no nosotros lo que no queremos y parece que hay voluntad política eso lo tenemos claro y sobre todo es un trabajo futuro al cual tenemos que cambiar esta posible vinculación a la presión directa a los vecinos pues pocas veces yo creo que hemos visto tanta consonancia entre un candidato en este caso David de Vera secretario local de coalición canaria que está asumiendo en directo aquí ante las cámaras de buenas tardes canarias ese compromiso lo contaremos muchísimas gracias Rosy a los vecinos de Puerto del Rosario que parece que esa lucha va a cumplir su objetivo va a lograr su fin lo dejamos ahí vamos a hablarles de otro asunto lo hemos hablado tanto aquí pero ahora hay importantísimas novedades estén atentos porque vamos a hablarles del alquiler vacacional de esa sentencia del tribunal supremo que conocíamos el pasado sábado que anula la decisión del gobierno de canarias de vetar el alquiler vacacional en zonas turísticas que se alega pues que dicha limitación va en contra de la libertad de empresa y que también solo busca favorecer la oferta de productos alojativos tradicionales hoteles apartoteles apartamentos una sentencia que supone la primera decisión firme sobre la normativa que regula el alquiler vacacional aquí en las islas y que ha generado como ustedes comprenderán todo tipo de reacciones el tribunal supremo y que buscamos que busquemos una regulación en ningún caso estamos hablando de que cualquier apartamento en un complejo de apartamentos se pueda alquilar la normativa que hasta ahora regulaba esta actividad en canarias impedía en teoría ofrecer este tipo de alquiler en zonas turísticas sin embargo se podía acceder y alquilar estas viviendas no reguladas a través de internet vamos a entrar aquí a una agencia de viajes en santa cruz de tenerife para hacer una búsqueda de alquileres vacacionales y además preguntarles qué les parece esta decisión del tribunal supremo bueno Rubén vamos a hacer una búsqueda para comprobar que aunque hasta ahora estaba prohibido el alquiler vacacional en zonas turísticas pues era una realidad si se podía ¿no? si se puede y además podemos entrar en el google y buscar simplemente alquileres vacacional un precio normal por tres noches en mayo en la zona del Puerto la Cruz 620 euros en Fuerteventura un resort cuatro estrellas tres noches en mayo 204 con con 18 una opción para muchos que creen que es más barata pero también corremos el riesgo de llegar y que no que no esté ¿cómo reciben esta decisión del tribunal supremo de permitir ese alquiler vacacional en zonas turísticas? cuantas más opciones siempre de de coger nuestras vacaciones haya se supone que es mejor está bien siempre y cuando que el cliente se vea seguro a la hora de coger sus vacaciones esta sentencia es la primera decisión firme sobre la normativa que regula el alquiler vacacional en las islas una actividad que genera más de 1500 millones de euros en el archipiélago esto es una importantísima novedad respecto al alquiler vacacional aquí en Ganaria se trata de una sentencia que además es firme ahora mismo el alquiler vacacional en las zonas turísticas es legal esta sentencia empiezo contigo Nardi es buena es positiva claro que es buena porque potencia el que haya actividad comercial el otro día lo decíamos aquí el alquiler vacacional ha venido para quedarse entonces hay que regularlo es una pena pero el gobierno de Canarias los ayuntamientos y los cabildos no han querido regularlo y se ha tenido que ir a una sentencia al final para que sea un órgano juzgador el que diga oiga si señor que el alquiler vacacional es una fórmula de turismo y hay que respetarla y hay que regularla y hay por supuesto que tener todos los aspectos regulados incluida el pago de impuestos recuerden estaba prohibido el alquiler vacacional en zonas turísticas en Canarias esta sentencia tumba esa decisión del gobierno de Canarias ¿es positiva? si el gobierno de Canarias si que regula el alquiler vacacional y lo que hizo fue prohibirlo en las zonas turísticas como lo tumbó primero el tribunal superior de justicia de Canarias y ahora el tribunal supremo lo que hizo el gobierno fue decir pues que cada cabildo y cada ayuntamiento regule como quiera nosotros consideramos que no que tiene que ser esto es una actividad que se da en todo el territorio nacional que tiene que haber una normativa para todo el territorio y que tampoco se puede hacer lo que quiere hacer el gobierno de Pedro Sánchez que es decir que cada comunidad de vecinos regule también si quiere o no el alquiler vacacional y el alquiler vacacional es una actividad que como dice Nardi para que darse que hay que regularla es que aquí ojo estamos importantes pero hay que hacer un marco general para todos tanto zonas turísticas en las Américas en Corrales nosotros estamos a favor del alquiler vacacional consideramos que es una actividad económica que además ha sido un balón de oxígeno para muchas familias durante la crisis pero que por supuesto tiene que tributar como actividad económica a los cuatro doctor Tulian les pido precisión por favor Pedro ese es el kit de la cuestión está claro que es una buena noticia porque yo creo que la sentencia lo que hace es colocar al alquiler vacacional como una actividad económica pero cuál es el problema que las asociaciones de alquiler vacacional lo que quieren es salirse de esa vía para considerar lo que es poco menos que un alquiler local no estoy de acuerdo la clave de la cuestión es que es una actividad económica y que como tal se tiene regular que regular y ahora mismo cualquier familia que se dedica a alquilar un piso para alquiler vacacional no paga los impuestos contactos porque no estás de acuerdo estoy de acuerdo porque al final lo que hay detrás de esto perdón Alito es una presión tremenda por parte de determinados sectores como son el hotelero y hay que pensar más en los consumidores y esto es una modalidad que viene creyendo que lo que tenemos que hacer es expandirle y facilitarle crea una economía colaborativa alrededor de pequeños comercios pequeños restaurantes en los barrios no hay que ir en contra porque lo que hay que insisto para mí es favorecer a los consumidores es que la norma de prohibir el alquiler vacacional en zonas turísticas es para proteger un poco a un sector determinado hotelero pero realmente yo no sé que han escuchado yo no he dicho nada de eso yo lo que he dicho es que veo con buenos sentencias pero hay que regularlo la pena que me da es que tenga que venir un tribunal la justicia a poner orden en una norma que no se puede prohibir estamos prohibiendo cosas que no se deben prohibir pero por lo menos tenemos un tribunal que ponen las cosas en su sitio hay que hacerle un guiño a los hoteleros los hoteleros son la marca de canal hay que hacerle un guiño a los consumidores hay que pensar más en los ciudadanos explícate Willy yo te digo que no explícate Willy yo estoy pensando en los consumidores porque vamos a ver si hay gente que se dedica al alquiler vacacional que no cumple con la normativa correspondiente eso no estamos hablando es que estamos hablando de eso si tú lo haces un guiño lo dejas terminar y además que crea miles de empleos es decir la imagen que da Canarias está en función de lo que nosotros le vamos a a los servicios que nosotros le vamos a prestar a estos turistas cuando vienen a Canarias o lo hacemos bien o lo hacemos mal como lo hagamos mal pero precisamente pero por qué quieres tú decir que no hace mal el alquiler vacacional estoy de acuerdo estoy de acuerdo con que tiene que ser regulada ¿por qué dices tú que no tiene que hacer mal el alquiler vacacional? ¿por qué? perdón porque es un sistema más de turismo de actividad turística y de acogida los hay que prefieren ir a hoteles los hay que prefieren ir apartados hablado de la imagen como que no tiene razón hablado de la imagen que puede dar el alquiler vacacional si no cumple vamos a ver si tú le dices hacerle un guiño al sector hotelero es quitar el alquiler vacacional eso me parece muy mal no, ese guiño no es el que está hablando Willy corriendo si me equivoco tenemos una actividad tenemos una actividad económica vamos a poner un municipio de referencia San Bartolomé Tirejana que tiene no sé cuántos hoteles esos hoteles pagan unos impuestos por la actividad económica lo único que yo estoy diciendo es que se permita el alquiler vacacional de igual manera pero que también se pague pero de lo que se sale en las asociaciones de alquiler vacacional pero Pedro las asociaciones del alquiler vacacional están en todo de acuerdo menos en que sea considerado Pedro al final todo consiste en pagar según tú si tú lo que pides es pagar y yo lo que planteo aquí se crea una economía colaborativa importantísima para el municipio donde vaya el comercio bueno pues ya bastantes impuestos se pagan cuando te tomas un café abajo ya pagarás tus impuestos cuando haces lo que me está diciendo es que un propietario de una vivienda que esté dedicada al alquiler vacacional no tiene que pagar por actividad económica claro que tiene que pagar vamos a preguntárselo a Domingo Lorenzo que es miembro de la junta directiva de ASCAP de la asociación canaria de alquiler vacacional Domingo buenas tardes buenas tardes hombre supongo que satisfechos con la decisión con esta sentencia del tribunal supremo estamos muy satisfechos son 1400 familias en Canarias que pueden respirar un poco más tranquilos no mucho más porque esta es una una batalla más no se ha ganado evidentemente la guerra la guerra del interés general claro pero ahora pero estamos muy contentos lo imaginaba lo imaginaba Domingo pero ahora como van a convivir los alquileres vacacionales con los alojamientos tradicionales en zonas turísticas pues como han venido conviviendo hasta ahora de una manera pues 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 armónica y de y yo creo que cualquier destino turístico moderno cualquier destino turístico el 2018 especialmente en Canarias debe ofrecer los productos que así se demanden y como todos sabemos hay aproximadamente un 10% del turismo que viene a Canarias que prefiere en lugar de alojarse en un producto tradicional del cual está cansado pues quiere vivir su propia experiencia bueno una experiencia única entendemos su satisfacción y por lo tanto Domingo espera un momento y Tonardi porque es que tengo que saludar a Nicolás Villalobos que es directivo de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas Nicolás buenas tardes hola buenas tardes le pido que se mantenga la espera enseguida hemos la palabra les pido disculpas porque nos tenemos que irnos con Wendy esto es un programa en directo y la actualidad manda y hay una última hora y un suceso que tenemos que contarles Wendy ¿qué ha pasado? última hora nos vamos a ir en directo hasta Santa Cruz de Tenerife por un accidente se trata del coche frontal de dos vehículos entre ellos implicado un taxista en estos momentos se encuentran allí los operarios de limpieza ha ocurrido en el Barranco de Santos en Santa Cruz de Tenerife hasta allí se ha ido nuestro compañero Alberto Catalán cuéntanos ¿qué ha pasado en ese accidente? buenas tardes Wendy buenas tardes Rebeca buenas tardes Canarias pues sí nos encontramos concretamente en la avenida Barranco de Santos y es que quiero que vean cómo ha quedado el coche en el estado en el que ha quedado el coche fíjense completamente destrozado este es uno de los taxis que ha colisionado justo contra otro turismo ha sido un choque hace aproximadamente una hora en esta avenida cuando este taxista pasaba por el carril derecho en sentido ascendente pues bien se le ha cruzado otro turismo y ha sido el momento en el cual se ha llevado a cabo esa colisión con el coche este este taxi que ha volcado por completo y que han tenido que rescatar los bomberos la ambulancia además ha sacado al conductor que tenía heridas leves por lo visto al parecer en las piernas según nos han confirmado diferentes fuentes oficiales han tenido que abrir los bomberos el vehículo y sacar al conductor porque se encontraba en un estado sobre todo de bastante ansiedad y de bastante nerviosismo aunque se encontraba en buen estado físico quiero que vean como ha quedado este coche porque hay que decir que en este momento están trabajando los diferentes operarios del ayuntamiento intentando limpiar la zona porque los bomberos y la ambulancia han tenido que intervenir fíjense en la arenilla que está por el suelo todo esto ha sido para intentar limpiar cuanto antes la vía y para que no quedas en restos en lo que es la carretera hay que decir que está completamente cortada la avenida Barranco de Santos desde la calle La Noria hasta casi la avenida Venezuela ahí lo estamos viendo como están trabajando los operarios de limpieza pero yo quería preguntarte porque no me ha quedado claro la colisión entre dos vehículos pero se trata de dos taxis en principio lo que nos han confirmado es que ha sido entre un taxi y otro coche un turismo un coche normal es decir no ha sido entre dos taxis sino entre este taxi y otro coche que se ha llevado la grúa hace aproximadamente unos minutos y que no ha sufrido tanto destrozos como el taxi que pueden ustedes estar comprobando ahora mismo en estos instantes es que fíjense además como está la luna completamente destrozada con unos daños bastante visibles y sobre todo con muchísimas personas que han tenido que venir hasta aquí para intentar evitar que la situación empeorase muchas gracias Alberto Catalán por darnos todos los detalles de esta última hora de este accidente que ocurría hace una hora en el Barranco de Santos en Santa Cruz de Tenerife ya están viendo esas imágenes en directo espero que esos conductores se recuperen muy pronto y hasta aquí esta última hora nosotros continuamos con nuestra mesa de debate Rebeca gracias Wendy estábamos comentando en la mesa los que conocen esa vía menudo susto porque a veces la máxima velocidad permitida son 50 km por hora pero se circula más velocidad y aparte que el cruce tiene un stop después tiene el paso es complicado bueno nos quedamos saludando a Nicolás Villalobos directivo de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas vamos a saludarlo de nuevo buenas tardes Nicolás para ustedes esta sentencia del Tribunal Supremo es una buena noticia si nosotros consideramos la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas que es una gran noticia para la libertad de mercado y ahora nos queda otra que convivir alquiler vacacional y también alojamientos tradicionales los hoteles aparte hoteles que además eran copaban el mercado prácticamente esta convivencia es posible por supuesto que es posible son productos sustitutivos es verdad pero bueno pues que sea el mercado quien libremente el consumidor elija cuál es el que mejor se educó a sus necesidades y apetencias a nosotros como digo desde el principio hemos estado desde esta patronal la de la provincia de Las Palmas digo para que no haya error y confusión nosotros desde el 2015 cuando surgió el decreto lo hemos venido denunciando abiertamente porque tendríamos que colisionar frontalmente con el artículo 38 de la constitución española que marca la libertad de mercado y considerábamos que esa restricción de alquiler vacacional de las personas turísticas era una prohibición absolutamente injustificada y no necesaria no fundada y no estábamos en contra nosotros nos alegramos de esa buena predisposición pero usted entenderá que no se han manifestado de la misma manera otras patronales turísticas aquí en Canarias por ejemplo la patronal hotelera de Santa Cruz de Tenerife ha mostrado su rechazo rotundo bueno eso tendrán que preguntar a ellos ante cualquier disrupción ante cualquier crisis hay quien opta por ver la amenaza y hay quien opta por ver la oportunidad nosotros no me voy a meter en lo que vieron mis compañeros de la provincia de Tenerife lo de Santa Cruz lo que es cierto es que nosotros aquí en la provincia de Las Palmas vimos una oportunidad entendemos que el mercado es libre y debe ser libre que son los consumidores los que deben mandar que nosotros como empresarios alojativos solo nos corresponde tratar de generar y producir esos productos que nos demanda el mercado en ese sentido desde el principio nuestra decisión fue que fuera libre la prestación de servicios de alquiler vacacional por supuesto sí regulados en el sentido de que paguen impuestos como hacemos la planta hotelera la turística tradicional que den de alta a sus trabajadores en el convenio de hostelería que rellenen las fichas de policía por un tema de seguridad ciudadana bueno trabajadores pocos porque yo creo que es servicio de limpieza ¿no? aquella persona que gestiona ese alquiler vacacional aquí en la mesa ¿cómo lo ven Pedro? yo a mí me gustaría preguntarle tanto al señor Villalobos aunque creo que ya más o menos ha derivado por donde puede ir su respuesta como al señor representante de la patronal si consideran que el alquiler vacacional es una actividad económica porque es donde yo creo que está el kit de la cuestión yo creo que todos estamos de acuerdo en que pueden convivir perfectamente en zonas turísticas pero me parece que lo importante es si considerada como actividad económica yo entiendo que sí yo entiendo que por supuesto es una actividad económica y que como tal tiene que tributar que como tal tiene que dar de alta a sus trabajadores que como tal tiene que cumplir esas obligaciones reglamentarias de carácter de seguridad ciudadana esa protección al derecho de los consumidores esas hojas de reclamaciones y por supuesto que es una actividad económica pero insisto que no hay que prohibirla sino si acaso regularla regularla vamos a preguntárselo Nicolás también a Domingo Lorenzo que le está escuchando que es representante de la junta directiva de ASCAP ustedes también consideran que el alquiler vacacional que ustedes gestionan son una actividad económica vamos a ver esto depende un poco de las circunstancias personales de cada vivienda vacacional parece que es que no estuviéramos cumpliendo hasta ahora con nada y esto es radicalmente falso como todos ustedes saben las transacciones en vivienda vacacional el 99,9% son electrónicas va por transferencia bancaria va con pago con tarjeta por supuesto todos emitimos una factura a nuestros huéspedes por supuesto todos trimestralmente liquidamos el IGIT a final de año quien lo haga como persona física tiene su declaración de la renta la que declara sus ingresos tributa por ellos quien sea empresa lo hace en el impuesto a sociedades por supuesto que se cumple con la hospedería con la guardia civil con la información al ministerio del interior pero perdone señor Lorenzo hasta la fecha estamos cumpliendo con absolutamente todo pero perdone señor Lorenzo no depende de la situación personal de cada uno depende si es una actividad económica es para todos da igual la situación de cada una de las viviendas que estén dedicadas a la alquiler vacacional aunque sea una o veinte bueno pues vamos a ver con el decreto que hay ahora mismo en Canarias efectivamente porque no permite la coexistencia de un uso como vivienda residencial y al de vivienda bueno eso ya se acabó porque esa sentencia firme esa sentencia firme y ahora si van a poder coexistir pero ustedes tienen miedo de que el sector hotelero que tiene muchísima mayor capacidad económica por ejemplo que aquellas personas que tienen un pisito y lo quieran destinar al alquiler vacacional no intenten copar de alguna manera al mercado el alquiler vacacional lógicamente libertad libertad de empresa si el hotelero quiere ofrecerle un producto de vivienda vacacional a su huésped bienvenido sea nosotros no tenemos absolutamente ningún problema ni ningún miedo sabemos el producto que ofrecemos es un producto bueno ya están los informes de las universidades el grado de satisfacción es altísimo los canarios somos número uno en recibir a estos huéspedes y lo hacemos fenomenal o sea que no le veo ningún problema claro son propietarios tienen su pisito y lo alquilan y ya está y hacen negocio con él Juan Carlos Rebeca de la misma manera que antes defendía que hay que pensar en el consumidor también hay que exigir las normas tienen que ir encaminadas a proteger al consumidor esto es una actividad económica claramente y a donde tiene que ir esto porque es un sector que ha venido para quedarse es creemos la estructura suficiente para proteger al consumidor y tengan una garantía suficiente a mi me ha gustado mucho lo que ha dicho Nicolás el representante de los hoteleros porque me gustaría que ese discurso fuera generalizado en Canarias es decir el cliente es el que decide y en este caso hay hoteles de 5 estrellas de 4 de 3 y hay una cuestión más que es el alquiler vacacional por lo tanto pueden vivir y pueden coexistir tranquilamente pero me gustaría que fuera todo tan razonable como ha sido lo que no se entiende fue la limitación que puso el gobierno de Canarias porque no es solo ir en contra de la libre competencia sino que es ir en contra de lo que sucede en todo el mundo porque en todas las ciudades del mundo el alquiler vacacional es ya algo que está normalizado manda al consumidor mandamos nosotros y esta sentencia es prueba de ello Juan Carlos no tenemos que estar controlando el mercado continuamente dejar que el consumidor decida y por ahí se debe expandir todo y el mercado marcha solo la vivienda vacacional ha ido evolucionando a una velocidad de vértigo yo creo que al principio se puso esa restricción de las zonas turísticas porque pensábamos o pensaba el legislador que al estar al estar siendo viviendas de personas normales que no son empresas pues no iban a tener las mismas condiciones fiscales que el resto de los hoteleros y ahí es donde estaba el problema lo que tenía miedo que hiciera un debate superado le hiciera competencia a los hoteles el problema está ahora fue presión de la patronal hotelera de los hoteleros para que el problema para mí es ahora proteger al consumidor hay que proteger al consumidor pero digamos la verdad de los hoteleros de Tenerife los hoteleros de Gran Canaria nunca se han proteger bueno ya lo ha dicho Nicolás ya lo ha dicho además alto y claro me tengo que ir Pedro puede haber empresas hoteleras que se dedican a las dos cosas y las habrá Nicolás Villalobos Domingo Dolorenzo muchísimas gracias por haber comentado esa sentencia pionera y que es firme aquí en Canarias sobre el alquiler vacacional que ya se puede llevar a cabo en zonas turísticas en el archipiélago gracias a los dos muchas gracias a ustedes por invitarme gracias bueno dejamos zanjado el tema de los alquileres vacacionales vamos a plantearles ahora algunas preguntas a ustedes que nos ven desde casa Wendy ¿cuáles son? pues vamos allá no hemos llegado ni al meridiano del programa y por ello todavía nos quedan muchos contenidos que contarles preguntas que plantearles y nosotros con la obligación de darles solución quiero que vean estas imágenes se trata de unos mensajes que llevan apareciendo curiosos mensajes hace unas semanas en las calles de Arrecife en Lanzarote a modo de protesta ¿quién puede ser el autor que se esconda detrás de estas pintadas? ¿quieren saberlo? pues nosotros hoy vamos a abordar este tema en directo desde Lanzarote pero también vamos a abordar otros temas y a continuación quiero que vean a este chico a este artista a este cantautor y escritor canario Diego Ojeda que hoy va a ser el protagonista de nuestro reportero a domicilio que estaremos tramando hoy con este pedazo de artista ¿a quién sorprenderá esta tarde? pues igualmente que se queden ustedes con nosotros porque hoy será como decía nuestro personaje principal de nuestro reportero a domicilio que hacemos cada tarde y además también contamos con nuestro queridísimo Juan Antonio Cabrera que hoy nos ha traído un auténtico regalazo ahí lo están viendo y nos ha prometido bueno nos ha dicho que tanto yo como Rebeca tendremos que probarlo así que yo que quieren que les diga algo de miedito me da quieren ustedes descubrir que se esconde dentro de ese regalo vuelvo y repito a mi miedo me da hoy con Juan Antonio Cabrera y muchas más cosas en Buenas Tardes Canarias a mi también me da respeto ese regalo Wendy no pero no te preocupes lo probamos nosotros nosotros lo probamos yo no lo probaría a ver si te vas a arrepentir vamos a poner entonces ocho cucharas más o seis cucharas más luego probamos ese regalito nosotros nos vamos a ir hasta las palmas de Gran Canaria donde los problemas con la basura han vuelto a manifestarse después de Nochebuena a pesar de que hubo un dispositivo especial en el que se recogieron tres mil kilos de residuos el malestar de los vecinos es patente y lo han hecho notar a través de las redes sociales subiendo fotografías ahí las ven imágenes de papeleras contenedores repletos de basura ¿se habrá solucionado ya el problema? nosotros hemos salido a comprobarlo una vez pasada Nochebuena y también el día 25 las redes sociales se han llenado de fotografías como esta en la que se pueden ver los contenedores de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria rebosando residuos a pesar del amplio dispositivo de limpieza que se activó para estos días le debe haber vergüenza ver como está la calle Pimargal y eso no hay derecho parece ser que el dispositivo especial desplegado por el área de sostenibilidad en el cual se recogieron tres mil doscientos kilos de residuos y en el cual participaron sesenta y nueve operarios y veintiséis vehículos y máquinas no fue suficiente para recoger todos los desperdicios generados en la noche de Nochebuena solo tenemos que avanzar unos pasos por esta calle Pimargal para encontrarnos con esta imagen hoy miércoles 26 esta es la imagen que continúa en las calles de Las Palmas de Gran Canaria residuos que impiden el paso de los vecinos ya estamos cansados de denunciar al ayuntamiento servicios de limpieza que vengan a recoger la basura que quiten los contenedores de aquí no nos hacen caso esto por lo visto según ellos tienen entendido y el concejal le ha oído decir que esto es un punto negro oiga señores si están molestando estos contenedores que aquí pasa todos los turistas pasa gente de la península y esto es una verdadera vergüenza todos los días voy a llamar al ayuntamiento para informar de esto busqué el teléfono por toda la web del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no encontré absolutamente ningún teléfono donde poder denunciar esto así que encontré el de recogida de trastos viejos que dejas tu teléfono para que después te llamen me llamaron y le dije hola buenos días es para ver a quien puedo llamar porque han dejado basura y me colgaron el teléfono pues gente que en los de aquí del barrio viene a buscar comida y sobrina se hacen los excrementos los perros y como pueden ver mira como dejan todo y más ahora por la fiesta ayer no pasó ninguna brigada de limpieza por aquí hoy la una de la tarde sigue igual y la respuesta que nos dieron el otro día es que no tienen empleado oye pero eso no es problema nuestro yo pago mis impuestos también tengo derecho a quejarme nosotros hemos venido hasta el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria donde nos han informado que esta situación se debe a la avería de un motor del foso del ecoparque avería en la que ya están trabajando los técnicos del cabildo de Gran Canaria también hemos querido que alguien del ayuntamiento estuviese en directo con nosotros esta tarde pero no ha sido posible recabar la opinión del consistorio capital y no bueno nosotros lo hacemos siempre en todos los asuntos que abordamos pero Rebeca ellos los tres cabezas visibles del tripartito ya son ya sea Pedro Quevedo Javier Doreste Augusto Hidalgo han reconocido que uno de los lunares de su gestión es esta pero añádele algo por favor Willy que no se nos olvide y es que resulta que han despedido a 170 trabajadores hay un problema con la relación de puestos de trabajo porque por falta de organización y de previsión tenían que haberlo tenido hecho ahora no lo tienen hecho han tenido que despedir a 170 padres y madres de familia y ahora resulta que encima mira como tenemos la ciudad de Sucia a eso no hay derecho tú estás en la política para resolverle el problema a los ciudadanos no para crecer por sacado Juan Carlos esto no tiene cobertura para darle trabajo a esos trabajadores pero lo que tenemos que tener los ciudadanos es memoria entonces tú cada año pagas tus impuestos y lo que tenemos que reclarar son unos servicios mínimos mi calle donde yo vivo que salgo con mi hijo a veces está llena de mierda es que no se puede decir otra palabra entonces sinceramente pagamos los impuestos para algo y ahora vienen elecciones y lo que tenemos que hacer los ciudadanos es espabilar y en función de lo que está ocurriendo sabemos lo que tenemos que hacer vamos a ver esto es falta de previsión sabemos que una noche está enseñalada como una noche buena se genera muchísimo residuo no hay que reforzar el servicio esto viene de antes de la navidad lleva ya semanas dos meses ha sido una falta de previsión faltan trabajadores lo ha reconocido la propia concejal y es un problema de salud pública y un problema de imagen somos una ciudad turística también y yo me encuentro los basureros de frente de mi casa llenos delante de una guardería rebosando rebosando pues vete a la dieta y vete a tomar aceite vamos a seguir hablando de ese problema con la basura que parece que continúa en las palmas de Gran Canaria pero antes saludamos a Paco Luis para que nos dé el avance de los servicios informativos de esta casa buenas tardes Paco Luis feliz navidad que tal Rebeca igual feliz navidad a ti a todos en la mesa a todos en casa también esperemos que hayan sido una jornada en familia y en amigos como siempre vamos a repasar es la hora ahora mismo pasan 40 minutos de las 6 los titulares de la jornada y empezamos en una playa que tiene problemas playa de las burras y de San Agustín en el sur de Gran Canaria porque llevan varios días amaneciendo con la impactante imagen que ustedes van a ver a continuación miles de peces muertos amontonados así en la orilla aunque aún se desconocen las causas exactas puede deberse a un proceso natural todavía se están investigando estas causas el incendio en un edificio abandonado en el casco histórico de Granadilla en Tenerife dejaba en vilo a muchos vecinos esta pasada noche el incendio se originó en el interior de una casa abandonada pero con mucho material inflamable y combustible con madera de tea vecinos de viviendas colindantes tuvieron que ser desalojados por precaución y así quedaba el interior completamente lo van a ver enseguida destrozado y devorado por las llamas ahora se está evaluando cuál será el futuro de este inmueble vean el efecto de ese devastador incendio el gobierno canario exige a madrid las transferencias y también los convenios que están pendientes de este año que está a punto apenas unos días de terminar son en total si lo sumamos todo 480 millones de euros más incluso que podrían peligrar si no se compromete antes de final de año una petición que se hacían hoy de manera oficial a través de una declaración institucional que firmaba la mayor parte del arco parlamentario canario solamente PSOE y Podemos se han desvinculado de esta iniciativa por considerarla electoralista los partidos se reunían con el presidente Fernando Clavijo en esta reunión previa al consejo de gobierno en el que también se aprobó una oferta pública de empleo con casi 7200 plazas para sanidad y también 1200 para educación la incómoda calima se marcha ya de canarias los días de polvo y de viento dan paso a cielos azules y totalmente despejados vamos a decir en prácticamente todo el archipiélago un año más quienes lo deseen van a poder despedir el año en la playa y dar la bienvenida a 2019 bajo un sol que nos va a acompañar al menos durante una semana en todo el archipiélago bueno pues así terminamos este avance ya ven Rebeca todos en casa tendremos buen tiempo para despedir el año y ojalá que sea todo lo que traiga bueno lo dejamos aquí se quedan en buena compañía les esperamos a todos a las 20 y 25 para repasar toda la actualidad en la segunda edición del Telenoticias gracias Paco Luis por acercarnos la última hora nosotros vamos a seguir aquí en Buenas Tardes Canarias en nuestra mesa vamos a seguir hablando de esa denuncia de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria que se quejan de ese problema lo consideran grave con la basura pero también hoy en nuestro reportero a domicilio uno de los protagonistas va a ser el cantautor Gran Canario ahí lo ven Diego Ojeda va a ser nuestro cómplice en una historia de amor muy especial y para irnos a publicidad Nardi te dejo con una frase de Diego Ojeda si vuelves que sea de otra forma que seas para siempre ustedes también hasta ahora ya estamos de vuelta con ustedes en Buenas Tardes Canarias estamos hablando del malestar de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria con la recogida de basura problema que se acentúa en fechas señaladas por ejemplo el 24 en Nochebuena ahí ven contenedores papeleras repletas de bolsas el pitipartito en el ayuntamiento ya ha dicho que este problema se va a solucionar que también va a haber un dispositivo especial en fin de año y nos lo contará también el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria Augusto Hidalgo porque ha prometido que a la vuelta de las navidades va a estar con nosotros y nos va a contar qué novedades va a haber en la recogida del servicio pero qué novedades puede haber si llevan más de un mes no es cuestión de navidad llevan más de un mes toda la basura tirada en la calle esto no es una cuestión ni de derecha ni de izquierda esto es cuestión de buena gestión de saber regular y administrar el dinero y todo lo que son las funciones del ayuntamiento la principal es la recogida de residuos y mira como está de desastroso tú no crees que estas imágenes son bastante comunes en todas las ciudades de Canarias no no de eso nada las palmas de Gran Canaria esto es un problema como decíamos que ya viene desde hace mucho tiempo se están quejando los vecinos vemos los contenedores llenos quizás no sea tan bien porque se acercan nuevas elecciones pero para qué para fastidiarse no tiene nada que ver los funcionarios tienen mucho poder el todo se exagera mucho pero si son trabajadores de la recogida de residuos menos brujas menos brujas y les echemos ahora la culpa a los funcionarios la mala gestión de los políticos y el priorizar al final la imagen que estamos dando queremos convertir la ciudad de Las Palmas abriendo muchos hoteles últimamente la cantidad de turistas que nos visitan esta no es la imagen que deberíamos mostrar faltan 170 trabajadores primero los ciudadanos de aquí pero sí pero en la política que al final el ayuntamiento está pensando implementar lo que tiene que pensar es importante la limpieza voy contigo Vidina pero es que tenemos un vecino al otro lado del teléfono un vecino de Las Palmas de Gran Canaria José Hidalgo buenas tardes hola buenas tardes bueno qué explicaciones les ha dado el ayuntamiento no el ayuntamiento no nosotros llamamos servicios de limpieza y nos dicen que van a mandar una brigada a limpiar y eso fue esta mañana que vinieron dos policías municipales vieron la porquería que estaba aquí la mierda que estaba ahí dijeron que iba a dar parte y son las 7 de la tarde que todavía no han venido y esto no es una cosa puntual como decía la señorita coordinadora sino esto lleva ya mucho tiempo pasando cuando llegan los carnavales y llegan cualquier fiesta así que se cuente la señorita y caballeros haciéndonos serenidad en la calle delante de la casa el paso de la gente sin problema ninguno ¿usted en qué zona vive? en la Alcarabanera en el edificio de San Antonio donde está mañana el reportaje en la calle y ahora mismo por ejemplo los contenedores que están debajo de su casa las papeleras ¿cómo están? los contenedores tienen basura no están llenos pero es un problema también mucha fecha del civismo la gente ve una basura una bolsa de basura y venga 3, 4, 5, 6 ahora mismo llega hasta la mitad del contenedor o sea pero en la calle en la basura y dice que usted avisó al servicio de recogida de basura que le iban a mandar a unos operarios que por ahí por el momento no han aparecido no, 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 no son ahora mismo las 3 a las 7 pues aquí no aquí no ha venido nadie y la basura sigue ahí y además estoy hablando de una arteria de una arteria principal donde pasan muchísimos turistas pasan peninsuladas y los primeros que ven es la basura señor Hidalgo si los ve por una casualidad y aparecen mándelos también a la isleta y a Luis Oreste Silva que vivo yo allí porque está igual un problema generalizado por lo que veo si en este caso yo creo que los funcionarios lo que estoy viendo es que la ciudad de Las Palmas está muy sucia y creo que los empleados municipales no se les puede responsabilizar porque la propia concejal ha reconocido que hay un problema de falta de personal que están haciendo turnos los sábados los domingos que están falta personal y ha sido una falta de... los han despedido los han despedido yo le he hecho la culpa a la gente la culpa la tiene el servicio de limpieza oye si no tienen empleado eso es mi problema yo pago mi impuesto claro quédense con nosotros porque yo sé que en la mesa quieren seguir opinando a ver Willy actualizar que también los ciudadanos pues podemos ayudar muchísimo a los funcionarios y pagando nuestros impuestos Willy ya pagamos podemos ayudarlos esas imágenes antes me decía Vivina así por lo bajino y me decía yo pensé en un primer momento que es que mis vecinos eran unos guarros no lo dije así no lo dije así yo lo que dije no le cuento nada yo lo que dije que a mí las primeras semanas cuando salí a la calle me llamó la atención porque también veía muchos enseres y demás y pensé bueno pues será que algún vecino sacó basura de más pero cuando se repite un día y otro día ves que no es un problema de los vecinos es un problema de que no se repite en navidades sacamos mucha basura de más hay que reconocerlo estás equivocando yo quiero dejar muy claro que una cosa es el servicio de limpieza y otra cosa es el de recogida de residuos el que lo que está aquí fallando es recogida de residuos y limpieza que son dos empresas diferentes dos adjudicaciones diferentes la ciudad está sucia y la ciudad ahora pero eso es responsabilidad del cabildo la recogida de residuos yo creo que no hombre que es un ayuntamiento primero que la palma de Gran Canaria la palma de Gran Canaria no se merece no se merece la imagen que se está viendo en este momento coincido con Lito absolutamente y la salud de los vecinos tampoco nos merecemos ese olor a basura yo lo que digo es una cosa esto es una concesión que se le da a una empresa determinada para que recoja la basura es un contrato y es igual y en ese momento son funcionarios municipales no hay una concesión a una empresa no, no, no es concurso pero ojo que ahora viene fin de año es otra noche en la que también se genera una basura lo que quiero decir es una cosa es decir en estas fechas todos los ayuntamientos preparan un zafarracho de limpieza en todas las calles porque la gente pues no ha funcionado Lito no, no pero que aquí no han preparado nada pero es que lleva dos meses sin funcionar es que esto es un desastre desde hace dos meses no sé si tenemos todavía al vecino al otro lado del teléfono a José Hidalgo bueno creo que se cayó la comunicación así está así está no perdón me interrumpa un momento venga sí para terminar José el otro día pasó un camión de servicio de limpieza bueno había basura montonada al lado de los contenedores pasó miró y se partió claro porque no le corresponde a él fíjense fíjense José como es un programa en directo que hay uno ahora le vamos a dar paso a una operaria de limpieza se llama Carmen ha estado viendo buenas tardes canarias se ha puesto en contacto con nosotros a través del teléfono de aludidos nuestro whatsapp y enseguida pues vamos a vamos a entrar con ella porque al final son los trabajadores los que están ahí claro dando la cara dando la cara afrontando todas estas dificultades y también pidiendo a sí mismo a los ciudadanos que también lo decía José que no estaría más que la consejera de limpieza también intervenir y explicar la situación claro debería dar la carita a la mejor te venga una tarde canarias vidina pero hay una realidad ahora viene fin de año el día de reyes se genera muchísima basura como van a estar esos contenedores por tu casa yo estoy preocupado no por el día de reyes estoy preocupado por mañana es decir yo hoy la imagen que tenía desde mi casa era lo que acabamos de ver a tener los contenedores totalmente desbordados yo vivo yo vivo en Luis Doraste Silva una calle principal es que la imagen que se está dando sinceramente es muy penosa y no es culpa de los trabajadores esto es mala gestión y tampoco es culpa de los ciudadanos es decir no hombre esto es culpa claramente de que el servicio está siendo deficiente quiero preguntar a dos personas que hacen política a Vidina y a Nardi este es el mayor lunar del tripartito en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria bueno por lo menos es lo más apestoso del tripartito de Las Palmas de Gran Canaria porque el olor que nos llega a todos los vecinos yo creo que es evidente no se puede tener una ciudad así no se puede estar con los macroproyectos las grandes guaguas y la gran propaganda y luego no limpiar las calles que es lo fundamental para que podamos convivir Nardi coincide totalmente y con un añadido que el mal olor no viene solo de los residuos sino viene de una estación depuradora que no funcione que tiene a todos los vecinos de San Roque y los alrededores con ese mal olor sin embargo tú has oído al tripartito que hable de ese problema para nada de lo que hablan es de inaugurar la macro que después de navidades van a solucionar este problema por lo menos esa es la intención del tripartito la de la estación depuradora no me refiero a la recogida de residuos tiene un verdadero problema porque su concejal no ha hablado de este problema el concejal de limpieza no ha hablado y además creo que fue la misma que protestaba en la inauguración Tengo a Carmen operaria de limpieza estaba viendo Buenas Tardes Canarias y se ha puesto en contacto con nosotros Buenas Tardes Carmen Hola Buenas Tardes Cariño ¿Cómo implicada en esta historia? ¿Qué nos quiere contar? Bueno mira yo soy operaria de primera y somos 143 familias que el día 31 nos vamos a la calle no hay personal y somos una persona para limpiar tres y cuatro sectores estamos reventados nosotros trabajemos ayer pero es que esta basura usted no la va a ver en los barrios finos ¿Qué horario tiene usted Carmen? En los barrios finos ¿Usted qué horario tiene Carmen? Usted delante de la casa del alcalde no ve esa basura señora ni esos contenedores Pero que eso es muy fuerte lo que está diciendo hay ciudadanos de primera y de segunda ¿A ustedes les dicen qué sectores tienen una prioridad a la hora de recoger la basura? No lo que pasa es que en los días de 25 y tal solamente se va a Bafaloma a esto a Mesa y López Tomás Morales Luis Doreste Silva pero a los barrios no se va ¿Ustedes? ¿Qué cargas de trabajo tienen y sobre todo qué horario laboral? Mira yo entro de 7 a 2 yo entro de 7 a 2 el día 31 se nos acaba el contrato fueron 9 meses de contrato no nos hicieron ni el año para poder por lo menos cobrar el paro señora ¿Qué les ha dicho la contrata Carmen? ¿Eh? ¿Qué les ha dicho la contrata? Que no nos contratan más pero vamos a ver que les dará y ahora meten una bolsa de empleo urgente entonces ¿por qué nos sacan a nosotros señores? Sí, para terminar que Nardi le quiere formular una pregunta Soy Nardi Bar Muy rápida Nardi Y quería preguntarle lo primero buenas tardes y sabemos que ustedes están haciendo todo lo que pueden pero le quiero preguntar ¿Es verdad que ustedes no se pueden presentar en tal caso a la próxima repetición que haya de contrataciones? No, porque van a hacer una bolsa de empleo y la bolsa de empleo la van a sacar en enero y resulta que nosotros en enero estamos de vacaciones señora porque no se nos han dado la vacación Carmen yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido esta tarde sobre todo conocer el testimonio en primera persona de una trabajadora de una operaria que trabaja en el servicio que están haciendo todo lo que pueden para dejar esas calles lo más limpias posible gracias Carmen bueno es curioso ellos también están muy cansados y algunos de ellos se quedan en la calle muy elocuente de verdad este testimonio el de Carmen el operario de un gobierno de izquierdas bueno vamos a irnos con Wendy porque ha llegado el momento de conocer el reto que han planteado ustedes los espectadores de buenas tardes canarias a nuestro reportero a domicilio creo que hoy es muy musical Wendy pues si muy musical oye que bueno que me ha gustado esta llamada de Carmen como vecina que ustedes también pueden ser protagonistas y pueden utilizar nuestro programa como plataforma para hacer las denuncias que para eso trabajamos nosotros nuestro reto de hoy que nos llega desde la isla de Gran Canaria adelante hoy les quiero dar una sorpresa a Raquel y Nayara de parte de Urma que es el artífice de todo ella es un super fan de Diego Ojeda y él les hizo llegar un vídeo del cantante el día de su boda hoy me gustaría que me ayudasen a cumplir su sueño y le conociesen este reto que acaban de ver nos llega con el fin de sorprender a Raquel y a Nayara vale aprovechando la estancia del cantautor canario Diego Ojeda quieren sorprenderlas quieren hacer ese sueño realidad y por ello nos vamos con Nira que habrá escuchado este reto y que espero que lo tenga todo preparado adelante compañera buenas tardes Wendy buenas tardes Canary nosotros nos vamos a poner un poquitito románticos hoy para poder superar este reto que nos propone nada menos que Andy y Urma para poder superarlo lo que tenemos que hacer es intentar conseguir que Raquel y que Nayara que se casaron el pasado mes de septiembre conozcan nada menos que a Diego Ojeda pero para contar mejor cómo va esta historia yo tengo aquí a Arianna ella es la hermana de Nayara una de las chicas que va a ser sorprendida hoy Arianna buenas tardes buenas tardes cuéntanos un poquitito por qué le dan ellas tanta importancia a Diego Ojeda bueno ellas la historia de amor de ellas va toda orientada y toda relacionada con temas de música música de hecho la boda fue toda relacionada con temas de cantautor y surgió que entraran con una canción que la canción aquí del último CD de Diego Ojeda Manhattan surgió porque ellas entraron con los ojos tapados porque no sabían quién esperar a quién y quién ver a quién y entonces pues yo les ofrecí esa canción básicamente yo les dije salgan con esa canción porque como yo había visto el vestido de las dos las veía las dos con esa canción que bonito y surgió así y entraron ellas con esa canción dime Wendy canción que como bien decías ellas pudieron ver el día de su boda en septiembre gracias a un vídeo que les enviaba Diego Ojeda si te parece Nira estamos muy pendientes los espectadores en casa porque vamos a ver un fragmento de ese vídeo de ese momento de esa boda de Raquel y de Nayara de ese momento tan especial con la canción de Diego Ojeda y por ello nosotros queremos sorprenderlo hoy vamos a verlo hola chicas Raquel, Nayara ¿cómo estáis? bueno soy Diego y quería mandarnos un beso súper fuerte desearos lo mejor en este día tan especial que viene por delante me hace mucha ilusión que esta canción que ahora voy a cantar un poquito os vais a acompañar y espero que nos quedamos pronto que seáis muy felices y os mando un beso enorme no hay ningún pacto firmado no hay dirección ni contrato solo hay dos cuerpos temblando durmiendo a abrazar diciendo que sí quiero tocarte despacio quiero seguir respirando estábamos viendo las reacciones de ella al ver ese video con la canción que les enviaba Diego Ojeda pero ellas no lo conocen a él en persona y nosotros hoy mira vamos a intentar que ese sueño se haga realidad y que ellas sean las sorprendidas y lo puedan conocer imagínate como se lo van a tomar así es ellas no saben nada no se esperan absolutamente nada y es más las tenemos en una habitación dentro de este hotel incomunicadas están con Andy que es la chica que se ha compinchado con nosotros para poder llevar a cabo este desafío bueno pues seguiremos muy pendientes de esa sorpresa mira dime dime que te quedaste ahí con las ganas dime que vamos a decir que me voy a buscar a Diego Ojeda que si no no supero el desafío vale vale que te ve ahí yo con ganas igual que las ganas que tenemos nosotros de ver este reto compañera bueno han visto ese fragmento música romanticismo y sorpresa hoy en nuestro reportero a domicilio de momento continuamos con nuestra mesa de debate han visto que románticos hemos venido después de navidad te recomiendo a todos el que no conozca a Diego Ojeda que se acerque a su música y también a sus poemas porque son verdad Lito maravilloso maravilloso bueno vamos a cambiar de asunto no nos vamos a poner muy románticos ahora porque nos vamos a ir a las palmas de Gran Canaria para hablarles de esa reunión que ha tenido lugar hoy de los grupos parlamentarios a petición del presidente del gobierno de Canarias de Fernando Clavijo para abordar la situación de los convenios del archipiélago con el estado sobre todo un encuentro para exigir que se cumplan todos los acuerdos después de la polémica tras la controvertida firma del convenio de carretera y encuentro al que no acudieron ni partido socialista ni Podemos plantón de PSOE y Podemos al presidente del gobierno de Canarias Fernando Clavijo convocaba esta mañana a todos los grupos parlamentarios para analizar cómo están los convenios con el estado el partido popular cree que se deben pagar todos antes de que termine el año la declaración recoge diferentes puntos entre otros que es fundamental y que no vamos a renunciar a ello que se transfiera antes del 31 de diciembre de 2018 la agrupación socialista gomera se ha mostrado muy crítica con el gobierno de Sánchez por la preocupación que tenemos que a fecha de hoy todavía queda casi el 80% de las partidas presupuestarias sin firmar o sin abonar a nuestra comunidad autónoma para Nueva Canaria se trata de un maltrato a las islas las leyes están para ser cumplidas la ley de presupuestos también y especialmente los que hemos conquistado contenidos en las leyes del presupuesto del 17 y el 18 que después de mucho tiempo hacían justicia a Canarias coalición Canaria confía en la fortaleza del gobierno de Canarias este pronunciamiento conjunto que hoy suscribimos diferentes grupos parlamentarios lo que pretende es fortalecer la posición del gobierno de Canarias ante el gobierno de España respecto de derechos de los canarios y de las canarias el presidente Clavijo tiene fe en la unidad de todos los partidos canarios ante la situación de incumplimientos de la ley de presupuestos generales del estado del 2018 con Canarias mantengamos una unidad la mayor unidad posible para poder exigir al gobierno de España que cumpla con la ley Podemos ha exigido a Fernando Clavijo comparecer ante el parlamento nosotros no vamos a favorecer ni ese victimismo ni ese electoralismo estamos porque este asunto se debata en sede parlamentaria hemos registrado una comparecencia del señor Clavijo para el próximo pleno el grupo parlamentario socialista no va a participar en absoluto en el paripé liderado por coalición canaria y fundamentalmente por Fernando Clavijo hablando de unos incumplimientos que en absoluto compartimos yo creo que esto se obedece más a una estrategia partidista y electoralista ahora las miradas se centran en el ministro de fomento que por cierto ha enviado una felicitación navideña con un mapa de España en el que no aparecen las islas canarias podría haber enviado este otro mapa en el que sí aparecen las islas y que por cierto se encuentra en la biblioteca nacional oye Ábalos estuvo sembrado con esa felicitación navideña sembrado con canarias y parece que tiene como fijación de esa reunión me gustaría a ver esa reunión no acudieron ni el partido socialista ni Podemos era necesaria ni el partido socialista ni Podemos ni Ciudadanos porque no nos invita nunca el señor Fernando Clavijo ni con la reunión bueno tenemos 32 diputados en el congreso de ellos canarios y si los asuntos de canarias también se debaten allí más el convenio de carreteras que viene que aspiran a entrar en el parlamento estoy con Vidina en este caso si podían haberlo invitado para que porque el problema el problema que tiene es que no entiendo al PSOE porque se ausenta que está gobernando en el gobierno de España y debería defender esas tesis perdona debería defender esas tesis que ellos hablan de victimismo no es victimismo es decir no han cumplido con la ley de presupuesto ¿sabes que pasa Alito? que además el propio partido socialista ha reconocido que se han dejado de firmar un acuerdo con canarias es decir que no lo entiendo ponen una suma importante de dinero hay papeles políticos como votante del PSOE me sentiría ofendido son difíciles de justificar ¿cómo justifica el PSOE que no ha estado en una reunión para intentar luchar por unos fondos que su propio partido ya ha reconocido que se le han detraído de las cuentas de canarias ¿y por qué no está Podemos tampoco? pues porque Podemos también apoya que en Madrid Pedro Sánchez esté en el gobierno de la forma que está los dos partidos pero vamos a añadir algo vamos a añadir algo y por qué el gobierno socialista sin embargo firma convenios y le aplica totalmente y le da todo el dinero a Baleares o a Galicia y es siempre a Canarias la gran sufridora que nunca recibe los dineros que tiene ya la que borra del mapa pero bueno Lito tú has hecho información política durante muchos años y sabes que ahora mismo estamos casi en una campaña electoral pero pues si estamos en una campaña más a mi favor es decir más deberían asistir claro, claro pero ¿qué quieren? ¿hacernos desaparecer del mapa como el nombre indica? no, Renardi que estamos viviendo una época estamos viviendo una época en la cual los partidos nacionales están dando a entender a la ciudadanía que aquellas comunidades en las que no existe un nacionalismo fuerte como es Cataluña y como es el País Vasco no tienen los mismos recursos que el reino y esa Pedro yo lo que estoy viendo es por parte de nuestros representantes sean de la fuerza política aunque sea y del color político lo que tienen que defender son a nuestros ciudadanos que lo que no puede ser que se marque una política desde Madrid y resulta que aquí sea de la fuerza política que sea tienen la obligación de defender a quien les ha votado y que no se olviden de eso yo creo que ya a nadie le cabe ninguna duda de que el señor Pedro Sánchez no tiene compromiso ni palabra con Canarias no ha cumplido absolutamente ningún acuerdo empezamos con el 75% y ya vamos con el convenio de carreteras y de qué manera nos hubiese gustado estar de todas formas en esa reunión con el presidente que la dijo para preguntarle además porque cuando llegan los fondos no se ejecutan lo que llevamos de año solo se han ejecutado bueno el dato Rebeca 17 millones este año ejecutados de 287 millones para carreteras solo datos del gobierno de Canarias entonces estupendo que vengan los fondos pero una vez aquí que sea algo con ellos pero Vivina tienes que reconocer que si los fondos al final vienen a finales de año no lo van a poder no ya los tienen aquí esos fondos porque lo que estamos hablando son convenios para los próximos años esos fondos ya están en los presupuestos de este año esos fondos ya están en los presupuestos de esta semana el caso es que vengan esos fondos y exigir su ejecución estoy totalmente de acuerdo bueno no sé si quieres rebatirle esos fondos no estamos de acuerdo que el dinero que venga pero que se ejecute que no tengamos esos niveles tan bajos de ejecución sobre todo en carreteras con los ataques en tiempo y forma el viernes es el plazo que ha dado Fernando Clavijo que se dan para que todos esos convenios si no se firman antes de final de año se pierden ese tipo de es preocupante porque deberíamos saber todos y conocer todos los importantes y en eso el PSOE que son canarios también el grupo parlamentario del PSOE que son canarios deberían estar apoyando este tipo de cosas porque primero incumplen los presupuestos segundo posiblemente hasta ya el ref no nos sirva porque también lo incumple ¿qué comunidades no se incumple nunca con el País Vasco y con Cataluña? ¿por qué? porque tienen peso en el Parlamento y te digo una cosa yo estoy convencido de que los políticos socialistas están con Clavijo creen que lo que está haciendo Clavijo es bueno pero evidentemente no quieren esa foto pero qué pena qué pena que porque estés en un partido no puedas darle la razón a tu tierra no lo puedo entender ¿cómo van a celebrar la noche de fin de año? yo les cambio de tema ¿cómo vas a celebrarla Nardi? ¿te vas a poner de largo? ¿vas a ir guapa? voy a ir guapa no sé si de largo pero guapa ella es guapa siempre que no tengan traje que no tengan vestido de cara a fin de año no se preocupen porque nosotros les vamos a dar algunas ideas Rosy en Fuerteventura tiene muchos consejos y muchos vestidos ¿verdad? Rosy buenas tardes Canarias buenas tardes Wendy buenas tardes Rebeca sí no se lo pierdan porque dentro de un poquito yo me encuentro en Pasarela Moda en Puerto del Rosario y te vamos a contar lo último ¿quieres ser la más guapa en fin de año? que hasta al barman se le caigan los ojos el salte que esos ojos de verte y te digan guapa pues no te lo pierdas claro que no pues todo lo contamos a la vuelta de publicidad hasta ahora seguimos en directo con todos ustedes aquí en buenas tardes Canarias y nos vamos a ir Wendy hasta Lanzarote nos vamos a ir hasta Lanzarote donde las últimas semanas de manera anónima han proliferado pinturas pintadas a modo de protesta en diferentes puntos del centro de Arrecife pintadas a modo de arte urbana donde se denuncia la necesidad de actuar para mejorar el municipio pintadas que aparecen junto a bachas en la calzada en aceras en mal estado cerca de pasos de peatones que presentan deficiencias además el ayuntamiento ya le ha puesto rostro a los infractores después de este vídeo que van a ver a continuación les damos más detalles necesita reparar es el mensaje reivindicativo escrito en diferentes calles de la capital de Lanzarote y lo único que sabemos es que está dando mucho de qué hablar muy buenos días bueno qué le parece esta frase anónima que ha aparecido en zonas donde hace falta reparar aquí en Arrecife hombre yo lo veo una tontería vamos a ver porque no es solo Arrecife lo que necesitan reparar necesitan reparar esta vista necesitan reparar Argana es bueno es bueno que la gente por lo menos se reivindique y demás lo veo muy bien puesto que nadie se ha preocupado en arreglar tremendo socavón que tanto afecta a los vehículos como a los viandantes que pueden en un momento dado partirse pies yo lo veo normal la verdad porque sobre todo en esta zona lo que es el asfaltado está mal pero ¿y quién ha dejado estos mensajes? pues no lo sé la verdad que no lo sé pues ni idea yo pensé que era el ayuntamiento que había mandado a alguien para que fueran poniendo esas letritas para luego pasar a arreglarlo pero por lo que veo no es el ayuntamiento ni idea ni idea porque ni lo he visto no sé si por la noche o porque por la mañana ni lo he visto no tengo ni idea pero la verdad quien lo escribió es porque se ha dado cuenta de que es preocupante ya la situación la verdad que no lo sé pues la verdad que no pero el que lo esté haciendo pues que tome diez minutos de su tiempo para hacer eso la verdad que es genial y maravilloso no sabemos quién ha realizado estos mensajes pero lo que está claro es que tiene toda la razón habrán llegado estos mensajes a las autoridades del municipio de arrecife lleva mucho tiempo estos mensajes anónimos escritos yo creo que un par de semanas unas semanitas lleva sí y sabe si por aquí ha pasado alguien del ayuntamiento se han venido a preguntar por los comercios no por aquí no ha pasado a nadie de hecho es que incluso para hacer zona comercial el alumbrado tampoco o sea por la noche esto está prácticamente oscuro la verdad es que no se les ve mucho por aquí o hace poco hubo las palmeras estas también que se cayeron mensaje y no anónimo el que hemos transmitido al ayuntamiento desde el cual no han querido responder no han querido responder pero sí es cierto que han denunciado a dos personas que fueron encontradas con un spray realizando esas pintadas en el centro de Arrecife además los infractores han reconocido que sí es cierto que pertenecen a un partido político ya saben estas pintadas ya tienen rostro en Arrecife y nosotros nos vamos a ir ahí están viendo esa imagen de algunos de los actos que llevaron a cabo nosotros nos vamos a ir si no me equivoco si no me equivoco nos vamos a ir hasta Fuerteventura porque ya se acerca ya está muy cerca al final de año al 31 y nosotros pues queremos saber qué nos vamos a poner Rebeca tú ya tienes modelito no tengo modelito todavía no tengo vestido pues no te preocupes yo soy de las de última hora para eso tenemos nosotros a Rosy que nos va a dar algunos consejos de qué ponernos este fin de año Rosy buenas tardes Canarias de nuevo Wendy Rebeca no te preocupes pero Rebeca estas alturas que no tienes vestido de fin de año como todas como todas tranquila tranquila porque los consejos no te los voy a dar yo te los va a dar Pino que es bueno la gerente la dueña de Pasarela Moda vamos a ver dos modelos ¿de acuerdo? de acuerdo bien y ustedes vayan ojeando todo vamos con la primera modelo por favor que salga ¿cómo se llama? Raquel Raquel que salga Raquel ahí la vemos espléndida ¿qué lleva Raquel? explícame Raquel lleva un vestido con cuerpo muy sencillito pero la falda la falda es de mucho fleco que da mucho juego pero es que eso ¿se lleva ahora el fleco? el fleco se lleva muchísimo muchísimas horas es lo más actual sí y ¿da igual la edad? sí el fleco ya puedes tener una talla 50 que el fleco te favorece bien esta chica está preciosa tiene un cuerpo divino guapísima ella pero ¿qué pasa con las que tenemos más kilos? pues bueno buscaríamos talla 56-58 tienes aquí sí buscaríamos una talla adecuada dime que me dicen por ahí desde el plató que me preguntan que yo a diferencia de RD yo sí tengo algo preparado y precisamente coincide con los flecos entonces yo quería saber si los flecos son tendencia y se llevan y yo voy a la moda este 31 si tienes fleco por todos lados yo sé que sí vas a la moda seguro se lleva claro por todos lados pero espérate pero espérate porque ella es jovencita igual que tú Wendy pero vamos con 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 ay en 30 años no me gusta con más edad venga con un poquito más de edad venga que pase nuestra segunda modelo que se llama Gilda aquí la tenemos espléndida guapa ella divina de la muerte que guapa estás mi niña que elegante Gilda lleva un blazer un vestido tipo blazer bueno funcional totalmente ya lo puede ser para la noche de fin de año como para una cena o cualquier cosa especial que vaya un poco más glamurosa pero mira le faltan unas medias negras unas medias negras y un pendiente muy tal y ya está dime Wendy un buen maquillaje y ya está que Gilda no es una chica mayor que es una pibita una pibita joven guapísima las dos bueno que me está diciendo es verdad yo también como eres a lo mejor la vestimenta perdona yo también soy una pibita te quedaría fenomenal la edad se lleva en la mente claro y tú tienes el traje tuyo de 15 años o no claro 35 años por eso te digo Rosy tú tienes más o menos como yo pero mira escúchame Rosy por favor que te estoy haciendo una pregunta yo tú tienes tu ropa tu vestido de fin de año preparado a mí me interesa no lo tengo no tengo ningún vestido pero Pino me vas a ayudar Pino me vas a ayudar a ver me voy a transformar muy rápido muy rápido muy rápido algo negro rojo tienes pues sí porque a mí me gusta mucho esa combinación sí 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 tenemos uno a ver por aquí tenemos ese por aquí Pino tenemos uno o sea este vestido ¿me lo puedo probar? venga rápido sí venga venga nos metemos en el probador venga pero espérense no se marche vayan viendo la tienda un poquito Pino ayúdame por favor vayan viendo la tienda un poquito porque como pueden ver hay trajes de novia Wendy los dos trajes que hemos visto son tendencia porque se llevan mucho las lentejuelas los brillantes y también los flecos o sea que las dos van guapísimas y has visto son trajes cortos son trajes cortos fíjate tú que uno siempre piensa en fin de año traje va oye el traje corto también que pase frío ya es otra cosa ya ustedes ya se arriesgan pero si es cierto también que los negros y rojos para una noche de fin de año igual que los dorados que siempre se están de moda dorados y siempre se llevan bastante bien y con elegancia así que bueno será por modelito incluso aquí hay quien rompe no lleva un vestido sino lleva incluso un paquero ¿cómo vas tú? y algo de lentejuela y vamos a la moda oye Rosy ¿cómo lo llevas? y buenísimo y Rosy con ese traje negro ya casi estamos y rojo seguro que le va a quedar muy bien pero ella es rubia y los rojos quedan muy bien y el negro las rubias a ver Rosy ¿qué te queda por colocarte? nada nada ya estoy ya a verte venga espérate 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 pero ya saben ustedes que el cuerpo también hace mucho le queda muy bien la falda esa roja está muy bonita y está guapísima con el vestido es que es precioso no me digan ustedes qué bonita no porque mira ya está yo lo tengo todo yo lo tengo todo Rosy cómprate el vestido para fin de año que te queda genial y a prepararse venga que está guapísima sí, sí, sí ahora mismo me lo compro gracias bueno algunos consejos y modelitos para este 31 de fin de año que siempre no es algún que otro quebradero de cabeza pero ahora es momento de relajarse y de disfrutar y sobre todo de degustar porque es el momento de recibir a nuestro Juan Antonio Cabrera para chuparse los dedos qué rico ah no, 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 no ah que no no, no, no perdón 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 les voy a hacer esperar les voy a hacer esperar es que hemos tenido un pequeño problema de dirección porque yo me he venido muy arriba pero muchachos tú me estás volviendo loca sí que nos vamos nosotros con Nira que estamos con la sorpresa ay ya decía yo es que como me puse tan romántica pero Nira nos vamos contigo venga Nira estamos con la sorpresa del reporterado a mi cilio me vine arriba me vine arriba buenas tardes buenas tardes Wendy buenas tardes Rebeca y buenas tardes Canarias y menos mal porque es que he encontrado a Diego Ojeda que lo tengo aquí conmigo que casi no nos lo perdemos Diego muy buenas tardes además acabas de sacar recientemente un libro sí está recién salido del horno además es un libro que habla mucho de Canarias es un cuento que le escribí a mi hija Martina desde San Borondón hasta el Capitán Gofio y hay una historia súper linda que une a muchos niños y hemos venido a casa para traerlo en mano y mañana que actúas aquí en Gran Canaria sí mañana participo en un ciclo que se llama Nueve Cañones Sin Banda que será el 27, 28 y 29 de diciembre en el Castillo de Mata y mañana inauguramos nosotros seré el primero en participar y va a ser una velada maravillosa a partir de las 8 de la tarde en el Castillo de Mata con entrada gratuita pero Diego tú no estás aquí dime Rebeca no, dile que el libro yo ya lo tengo que el libro es espectacular un regalo de Navidad maravilloso porque es una historia de varios niños con valores inculca valores y habla de nuestra tierra de Canarias me están diciendo que ya tienen el libro por ahí pero Diego tú no estás aquí por esto hoy estás para ayudarnos a sorprender a Nayara y a Raquel que tú ya en su momento le diste una sorpresa ¿no? pues sí eso parece vamos a sorprenderlas pero esta vez en directo porque en su momento lo hicimos con un video voy a ir yo ya entrando porque ellas están en una sala que vamos a pasar ahora vamos a ver ellas no se esperan nada de todo esto a ver qué cara ponen ellas dos cuando nosotros entremos aquí a ver vamos a abrir la puerta a ver si yo puedo vamos a ver sorpresa ellas no se esperan no se esperan absolutamente nada podemos ver las caras de sorprendida que tienen estamos en directo en Buenas Tardes Canarias Nayara, Raquel ¿se esperaban algo? no esto no sé lo que pasa vengan un momento conmigo vengan un momento conmigo pónganse de pie por favor pónganse de pie las dos ya le habíamos dicho que ellas no se esperan nada que sepan que esto es culpa de Andy y de Urma de la hermana de Nayara de Ariadna están todos compinchados aquí con ustedes yo necesito que se pongan de espaldas ahora pónganse de espaldas sí pónganse de espaldas muy bien porque yo sé que ustedes comparten gustos y aficiones ¿no? comparten y el día de su boda fue un día muy especial sí, mucho bueno pues no se muevan de aquí porque yo voy a ir a buscar a una persona que les quiere sorprender pero que no se muevan que no miren para atrás a ver, a ver que no se muevan no miren, no miren esta persona va a empezar a entrar todavía no miren chicas todavía no miren yo las aviso ellas están esta persona está entrando ya ¿ustedes esperan algo? bueno no sé ya no sé qué pensar a ver pues yo creo que ya pueden girarse a la de tres gírense bueno podemos ver la cara de emoción y de felicidad se merobaban no solo hay dos cuerpos temblando durmiendo abrazados diciendo que sí quiero tocarte despacio quiero seguir respirando Todos los miedos que arrastro se irán alejando si esperas por mí. Mi presente y yo hablando de ti, negociando con el porvenir. Ve preparando tus cosas si quieres venir. Chica. Me lleva a ser bien. Ya su voz me lleva a ser bien. Están súper emocionadas. Demasiado. No, porque tiene ni palabras. No, para menos. Hace magia. Que sigan disfrutando Raquel y Nayara de este mágico momento. Él, Diego Ojeda, que por fin les canta en persona. Vayan a verlo. Vaya a verlo. Vienes la pena, porque es uno de los grandes. Ahora sí entra Juan Antonio. Ahora sí, que entre Juan Antonio Cabrera. Con regalo y regalo. Gracias Juan Antonio, gracias. Con regalo y regalo. ¿Para quién es de las dos? No lo sé todavía, porque ustedes se han portado bien este año o qué. Miran nuestras caritas. Dicen que la cara es el espejo del asma y con esta calima que hemos tenido últimamente, no sé yo, no sé yo. ¿Ustedes son golosas o no? Sí. Y en estas fechas más. Salta a la vista. Pero qué es. Ella un poco más. Sí. No, qué dice. El dedo acusador ahí, ella, yo. A la par. Sí, a la par. Pero más de polvorones, turrones, alfanjores, la estepa. ¿Qué es lo que comen ustedes? Polvorones. Las peladillas. Polvorones. Las peladillas. ¿Quién se come las peladillas? Las bolitas de coco me gustan a mí también. Bolitas de coco. Bueno, el caso es que me he ido para chuparme los dedos con todos nuestros queridos telespectadores a un lugar donde hacen el turrón de manera artesanal. ¿Qué les parece? Pero no a cualquier lugar. Están ahí con ganas, ¿no? Que claro, la última vez que les di dos cajas vacías, bueno, se fue el frac. Pero bueno, en fin, no sabemos lo que hay aquí, pero sí sabemos que nos fuimos nada más y nada menos que a Guislache. Y ahí vemos cómo se hace ese turrón artesanal que cada año nos ponemos para chuparnos los dedos. Mira, mira. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Hola, ¿qué tal, queridos amiguitos? Efectivamente, buenas tardes, Canarias. Se echan a la calle. Esto es para chuparse los dedos. Especial Navidad. Y para eso nos hemos venido a Guislache en Triana. Don Aníbal Rodríguez, que es el fundador de esta... Buen día. Buen día. ...pastelería, dulcería, lo tiene un poco todo Guislache. Sí, y bombonería. Más de 20 años dedicado a hacernos la vida un poquito más dulce. Bastante más, yo diría el doble. 40 y tantos años. 40 y tantos años, sí. ¿Tienen aquí en Triana? Primero que nada subimos en Cantera. Después nos vinimos aquí a Triana y otro en el Centro Comercial de la Arena. Y usted que lleva tantos años, ¿qué me podría decir usted del paladar de los canarios? ¿Somos tan golosos como parecemos? El canario es muy goloso y entre ellos me encuentro yo, que es un corazón pedernido. A nadie la marca con dulce, ¿no, don Aníbal? Además, ustedes en Navidad hacen unos productos muy especiales, que son toda la gama de productos navideños. Hacemos unos turrones en los que destacamos también. ¿Necesitan un catador algún día para algún producto nuevo aquí metido? Yo me ofrezco voluntario. Pues sí, tal vez sí. Además, eso tomaría eco con usted, ¿no? Irlache sigue creciendo, ¿qué os lo importa? Sí, gracias a Dios, sí. Nos encontramos dentro del obrador de Irlache. Nos encontramos con Ovidio, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Te vemos con las manos en la masa, nunca mejor dicho. Y estás dándole los últimos retoques al turrón que ustedes elaboran aquí. Exactamente. ¿La gente le gusta el turrón? La gente le gusta el turrón artesanal y hecho con todas las cosas naturales. Eres obradora, además, ¿no? Tú obras un poquito el milagro, se puede decir, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito, ¿qué tenemos aquí, Ovidio? Aquí tenemos el turrón, hecho con chocolate blanco, con crocante y más cosas, que es una fórmula que... Secreta. Secreta. Preparaditas para estas fechas, que no solamente hacen ustedes el turrón que hemos visto parte del proceso, sino además hacen tronco de Navidad. Hacemos el bombón, hacemos el tronco de Navidad, hacemos tartas con decoración. Eso es el chocolate con un crocante de payatez. Eso nos pareció a piedra volcánica y por eso le pusimos Timafaya. Felices fiestas, que tenga usted un año bueno, pero muy bueno el 2019. Se lo agradecemos. Venga, hoy me llevo unos bombones de Gil Lánchez. Felices fiestas y hasta siempre. Los dientes largos, ese vídeo, con esas maravillas, que abre, nos ha entrado. Pero si lo tienes aquí, a ver. Bueno, pero es que para nosotros tenemos que hacer un pequeño breve en el camino, y nos tenemos que ir a publicidad. Así que nosotros mientras seguimos aquí, a ver qué tiene esto. A ver, tenemos regalos ya. A ver, a ver. ¡Oh! Ahora, ahora lo voy a ver. ¡Oh! Pues este es el gran regalazo que nos ha traído del Gil Lánchez. Muchísimas gracias, Juan Antonio. ¿Y qué van las historias de BTC? Qué pinta tiene la tarta, pero para pinta lo que tiene nuestro concurso de hoy, especial Navidad de talentos. De todos los talentos que han estado aquí, hagan sus apuestas. Empiezan las historias de BTC. ¡No, qué rico está esto! Nuestro primer aspirante a llegar a la semifinal en la categoría de cantante infantil se llama Agoney. Tiene 14 años, es todo un David Bisbal en potencia. Y viene dispuesta a ganar. Claro que las Candi, una tía y una sobrina que cantan de maravilla, se lo van a poner difícil. Ellas son comparadas con el grupo Ella Baila Sola. Y tienen claro que lo suyo es la música. Tampoco se queda atrás Álvaro, de 10 años. Es el pequeño Rafael. Y ya no solo porque cante sus canciones, sino por su estilo y personalidad. Conseguirá pasar a la semifinal. Teresa tiene 10 años y también quiere ganar. Canta ópera y la comparan ni más ni menos que con la gran María Cala. A lo mejor da el do de pecho y consigue pasar en esta semifinal, en la que buscamos a la estrella infantil de las historias de BTC. El estilo de Juanfran es totalmente distinto al de Teresa. Él es rapero y no veas con qué intensidad y emoción interpreta sus canciones. Uno de los cinco será quien pase a la semifinal en la categoría de cantante infantil. ¿Quién será? Menudo jurado de lujo tenemos hoy Lili Quintana de Notra Clave, la telonera de Lady Gaga, Nalaya Brown y la niña española. Con más seguidores en internet, Arian Music. Serán quienes decidan qué pequeña estrella infantil de la canción consiga alzarse con el triunfo. Y estos son nuestros participantes. Y hoy comenzamos con la categoría de cantantes. Los cinco mejores cantantes infantiles que han pasado por las historias de BTC. Pero solo uno de ellos será el semifinalista. Aquí tenemos a los familiares. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, ¿seguro? ¿Están animados? Sí. ¿Nerviosos? Un poquito. Bueno, los dejamos ahí, expectantes, como lo están también todos nuestros concursantes. Y para ello, tenemos que tener un jurado de lujo. Y eso lo tenemos de sobra. Porque está con nosotros una persona que ustedes conocen muy bien. Ella está en Clave de Haas. Ustedes la quieren mucho. Y además, a veces, se queda boba. ¡Que entre Lili Quintana! Hola, hola, hola. Guapo, guapísimo, precioso. Hola a todos. ¿Cómo estás? Hola, hola. Bien. Dije, en Clave de Haas, no, pero ahora es en otra clave. Es en otra clave. Bueno, no pasa nada. Muchos años en Enclave de Haas. Por eso que la gente lo sigue diciendo. Es normal, absolutamente. Qué guapo estás, mi amor. Qué guapa estás tú. Y qué bonito este concurso, la verdad. ¿Verdad? Sí, estoy muy ilusionada. Qué guay, qué bueno. ¿Estás preparada para elegir al cantante, al semifinalista de la historia de BTC? Estoy preparada, pero yo creo que necesito a alguien más a mi lado, ¿verdad? Sí, te hace falta alguien más. Además, tenemos una estrella internacional. Ya lo creo. Peronera de Lady Gaga. Se van a quedar bobos. Y bobas. Ella es canaria. En México lo está petando. Vamos, una auténtica maravilla de cantante que entre Nalaia Brown. ¡Suscríbete! 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 Of a white Christmas With every Christmas card I write No, no, no May your day be merry And bright And may all your Christmases be white Felicidades a todos ¡Nalaya Drau! Muchas gracias, Nalaya, vente por aquí ¿Cómo estás? ¡Qué alegría estar aquí! ¡Qué alegría! Que vienes desde México Sí, sí, la verdad, trabajando mucho fuera de España Afortunadamente Y bien, estamos por aquí Luego nos vamos otra vez a México La semana que viene después de la fiesta Y luego nos vamos a Egipto A cantar ahí en el desierto el fin de año En las pirámides Sí Bueno, en las pirámides este año Nos vamos a Orgada En el medio del desierto Además estás cocinando un nuevo disco Sí, que sale en marzo Estoy súper feliz Estuvimos este verano En Noches del Botánico Que es un festival muy conocido en Madrid Abriendo para el maravilloso Serrat Y bueno, fue un honor Ustedes saben que yo soy una canaria Aunque no viva aquí Pero él es canaria Siempre estoy con mi bandera Orgullosa de dónde soy Y agradecidísima que cuenten conmigo hoy Porque he visto Que hay una cantera En Canarias hay tanto talento Que tenemos que apoyar a los nuestros Exactamente ¿Verdad? Exactamente, un aplauso Pues sí Oye, Nalaia Te dejamos ahí, ¿vale? Sí Te sientas para ya ir un poco Haciendo amigos Como un programa que hay aquí En Televisión Canaria Con Lili Quintana Maravillosa la Lili Maravillosa Y no van a estar solas Porque va a estar también Una mujer Una niña Que ya está triunfando En todos lados Ella tiene de millones de visitantes Que yo cada vez que la veo Me quiero hacer una foto con ella A ver si me suben a mí los visitantes Con todos ustedes Arian Music Imagina Arian Music Todos buscamos felicidad Y es algo muy difícil de encontrar Si no vemos más allá Es por no mirar Escuchar tu corazón puede ayudar Sonríe el mundo La fiesta va a empezar Me hace feliz ver a la gente Disfrutar de la Navidad Un año más tengo enfrente Para darte amor y amistad Y en los corazones se sienten La magia de la Navidad Una mirada inocente Un año nuevo para soñar Juntos de vivir una fantasía Que nos cultiva de noche y día Acompañando esta melodía Todos bailando Todos bailando Todos cantando Juntos de vivir una fantasía Que nos cultiva de noche y día Acompañando esta melodía Todos bailando Todos cantando Tengo algo para ti Amor que se haga así Siéntelo es especial Buscado dentro de ti Es la fantasía Que nos desea vivir Y la familia se puede unir Y en Maxi Nate Hacer feliz al mundo entero A la vez Papá no es siempre el primero Yo ya sé Para este año Mi deseo Que traiga paz Y contra los tuyos también Imagínate Hacer feliz al mundo entero A la vez Papá no es siempre el primero Yo ya sé Para este año Mi deseo Que traiga paz Y contra los tuyos también Oh, oh, oh Oh, oh Estoy feliz ver a la gente Disfruta de la Navidad Un año más Tengo un frente Para darte amor y amistad Y en los corazones Se siente La magia de la Navidad Una mirada inocente Un año nuevo pa' soñar Te amo, todo es feliz Te amo, todo es que eres mi vida Hoy es music ¿Cómo estás, guapísima? Muy bien Qué guapa estás Gracias Un año, ¿cómo es? Un año de... De felicidad Un año de felicidad Sí, señor Oye, ¿preparada para ser jurado? Sí ¿Sí? ¿Qué ojos tienes? Gracias Hoy vienes... Hoy vienes imponente, ¿eh? Para ser jurado Con fuerza Vienes con fuerza, con energía Y además hoy vienen cantantes Con mucho talento De tu edad, más o menos Sí ¿Te vas a portar bien O vas a ser cañera? Hombre, claro ¿Sí? No vas a ser cañera, ¿no? No, no, no Muy bien Reúnete con tus compañeras Nalaya Brown Mili Quintana Y así que nosotros Comenzamos ya Este concurso En la categoría de cantante Comenzamos con un niño De 14 años Que es maravilloso Es el rey de la fiesta Y que asegura haber nacido Para ser cantante Y artista Con todos ustedes ¡Agoné! Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre Como alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste Va llorar Me te vas a acordar Todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Gracias ¡Qué romántico me ha venido hoy! Gracias ¿Cómo estás? Bien ¿Bien? ¿Contento? Sí ¿Feliz de estar aquí? Sí Como madre Pues mira Se me ponen los pelos de punta ¿Sí? ¿Vienes dispuesta a ganar? Sí Como son mis compañeros Pues Vengo más a pasármelo bien Porque Y a ganar Que hay que ganar también Mi actuación en el concurso Me ha salido un montón de bien ¿Por qué Te tiene que elegir Este jurado Que tenemos aquí maravilloso? Porque son muy gafas Mira cómo se la gana ¿Eh? Les compra el voto ¿No? Ay Bueno Valoración del jurado No, desde luego Que la interpretación Y la presencia en escena Es fantástica Muchas gracias Enhorabuena Felicidades Porque también transmites Y eso es muy bonito Muchísimas gracias Felicidades, guapo A Bonay Me pareció Con una voz muy dulce Muy Muy encantadora De serpientes Esa voz Esas voces así Muy bonitas Aria Music Yo antes de todo Quería darte las felicidades Porque los he hecho muy bien Me gusta mucho tu timbre Es un niño con una voz estupenda Aria Brown Maravilloso Bueno, súper sensible Me gustó mucho Y sobre todo En la parte de los agudos Afinadito Concreto Rítmico Muy bien Felicitaciones Muchas gracias Esto es un jurado Como Dios manda Ni operación triunfo Ni nada Muy bien Muy bien ¿Contento? Sí ¿Has visto la valoración Que han te han dado? Yo creo que tú por detrás Le diste algo a ellos Bueno, pasamos a nuestros siguientes participantes Son tía y sobrina Y son dos cantantes Que desde los cinco añitos Empezaron su trayectoria Ellas forman un grupo Con mucho talento Así que recibamos En este escenario A las Candy Ya me llegó el mensaje Te he dejado en visto Y no es casualidad Es para ver si entiendes Que contigo ya no voy a regresar Deja de estar llamando No me estés molestando Si te mando a buzón Entiende que es porque No quiero contestar Y llegas a mi puerta Con anillo en mano Buscando un perdón No imaginé que tú Ibas a caer En tanta desesperación Prefiero estar sola Que vestida de novia Al lado de alguien como tú Que solo me desenamora Con tus mil y una mentira Digas todo lo que digas No me vas a poder Nunca convencer Prefiero estar sola Que aguantarte a todas horas Sin fingir que me caes bien Cuando en verdad Ni me provocas Esto es un caso perdido Si quieres volver conmigo Te lo digo de una vez Eso no va a suceder Eso no va a suceder Muchas gracias Qué maravilla Se pueden sentar Se pueden sentar Mis candi, mis candi Que vienen hasta iguales vestidas hoy ¿Cómo están? Muy bien Tía y sobrina La tía es la más grande La tía es la más joven Y la sobrina es la más pequeñita ¿Verdad? Sí Esto es un batiburrillo Bueno ¿Por qué tienen que elegirlas a ustedes? Venga No lo sé porque Véndete como se vendía con él No sé porque Nosotras nos esmeramos Y hemos A ver Hemos ensayado mucho Hasta llegar Para llegar aquí Y para que nos puedan elegir No sé Mi actuación en el concurso Me ha parecido bien Porque dimos todo de nosotras Bueno Vamos a ver lo que dice el jurado Venga Para la oración Y porque las tímidas Pues también Llegan a mucho Te lo digo Nosotras las actrices Solemos ser tímidas Y tal Y luego nos crecemos En el escenario Ustedes han crecido Han estado fantásticas Muy bien empastadas Las voces Y yo me quedo con ustedes ¿Vale? Como dice la canción Muchas gracias Gracias Las Candys Es que están Muy bien empastadas Aria Music Bueno Yo me quedo impresionada Porque no No creía que iba a salir tan bien O sea Quedó súper 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 natural Quedó súper guay Las Candys Tienen una voz Que empastan muy bien Porque eso seguro Que viene de familia ¿Puedo decir una cosa? Bueno Felicitaciones chicas Yo creo que cualquier agencia De management En España En Canarias Para empezar poco a poco Ya debería de cogerlas Porque ya es un producto Hecho Dos chicas guapas Jóvenes Con talento Súper además Dedicadas A mí me recuerdan Cuando era pequeña Ella baila sola Lo más que me sorprende Es que Es un talento Natural O sea Que viene Gracias a Pues a No son músicos No han estudiado música Entonces que una se haga La voz a la otra Y se acompañe Eso ya me parece También súper talentoso Así que chicas A comerse el mundo Porque nosotras podemos Muchas gracias Y además Tía y sobrina Bueno pues nada Seguimos Ustedes preparados Porque nos viene Otro participante Y como es el otro participante Madre mía Tiene tan solo 10 años Y es un auténtico Apasionado de cantantes De la talla de Rafael O Rocío Jurado Con todos ustedes Álvaro De mis secretos deseos De mi manera de ser De mis ansias y mis sueños Que sabe nadie Que sabe nadie De mi verdad De la vida De mi forma de pensar De mis llantos Y mis risas Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta O no me gusta De este mundo Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que prefiero O no prefiero El amor A veces oigo Sin querer Algún murmullo Y no hago caso Yo me río Y me pregunto Que sabe nadie Si ni yo mismo Muchas veces Sé que quiero Que sabe nadie Que sabe nadie Por lo que vibra De emoción Mi corazón De mis placeres Y mis íntimos deseos Que sabe nadie Que sabe nadie Sí, Álvaro Sí, Álvaro Muy bien No puedes sentar ¿Por qué tiene que elegirte El jurado ¿Por qué tiene que elegirte el jurado A ti, Álvaro? Mira, eso ya que lo haga el jurado Porque yo sinceramente Que el jurado elija El que es mejor Porque aquí hay mucho talento Vamos a ver lo que dice el jurado El jurado El mejor No sé yo Porque tú eres el mejor Ellas son las mejores Y este chico es el mejor Es que son todos muy buenos Enhorabuena, cariño Porque con 10 años Ella sí Con ese propósito Te felicito Muy bien E interpretas muy bien Y colocas muy bien la voz Enhorabuena, cariño Muchas gracias Arian Yo te doy muchas felicidades Porque me gusta muchísimo tu timbre Me encantó la canción Y... El... ¡Oh! O sea... Impresionante, ¿no? ¡Qué bien! Yo creo que Álvaro También tiene un talento Bastante bueno Yo lo que me quedo sorprendida Es que tengas... ¿Cuánto edad? 10 años nada más Pues mira Una personalidad Un carácter Una fuerza Estoy segura Que dentro de 10 años Vas a ser... Ya lo eres Pero todo va como... Creciendo, ¿no? Con la edad El cambio de la voz Porque todo va a cambiar Pero creo que dentro de 10 años Vas a ser un gran cantante De este país Si sigues así Estudiando Y luchando Vas a ser un gran cantante Gracias La verdad Y además Tenemos algo en común Tú y yo, Álvaro Sí ¿Qué? Nos falta dinero a los dos Bueno Continuamos nosotros Con nuestra Siguiente participante Porque ella es una pequeña artista Pero se dedica a otro género Un género muy distinto Y muy difícil Como es la ópera ¡Olé! Y tiene tan solo 10 añitos Con todos ustedes ¡Teresa! ¡Gracias! 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 Teresa, cariño Impresionante ¡Qué voz tienes! ¡Gracias! ¡Gracias! Siéntate ahí ¡Gracias! 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 Pero Teresa Tan pequeña Y con una voz tan grande Pequeña, pequeña No sé qué decirte ¿Por qué te gusta tanto la ópera? A mí me gusta mucho la ópera Porque es suave Es suave la música de la ópera Y me gusta a mí también Cuando escucho a Teresa cantar Eh... No hoy ves que se me pongan Los pelos de punta ¿Y dónde la aprendiste? Mmm... No sé No sabes, pero tú la cantas Vamos, como los ángeles Me salió del cérebro ¡Ja, ja, 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 ja! Pues... �ades, dale del alma A ver, mi amor ¿Por qué... ¿Por qué tienes que ganar tú hoy? No creo que tenga que ganar ni siquiera Yo creo que solo me gusta participar Y pasármelo bien Bueno, bien ¡Bien! Bueno, bueno ¿Esta niña? ¿Esta niña? Mi actuación de curso de hoy Pues me ha encantado Yo creo que lo hice bien O muy bien No lo sé ¿Cómo lo ves? No, lo que acabo de decir es que si le sale del alma, pues yo animo a los padres a que te lleven a canto ya, porque ya la tienes, ya tienes esa voz. Y ya estoy en canto. Ya estás en canto, fantástico. Pues animarte a que continúes estudiando, mi amor, porque es maravilloso lo que haces. Muchas gracias, cariño. Muy bien. Yo voy a seguir estudiando para toda la eternidad, tú tranquila. Muy bien. Para toda la eternidad. Pero ella tiene un pico de oro, ella no para. Es un talento, vamos, increíble, con 10 años solo y esa pedazo de voz, vamos, va a llegar muy lejos si se lo propone, la verdad. Bueno, Ariel Musi. Bueno, yo me he quedado con la boca abierta. ¿Así? Porque has cantado súper bien, te doy las felicidades. Y eso, que me has dejado boca abierta. Para ser tan pequeña, ha sacado un chorro de voz increíble al hacer esa canción. ¡Alabia Brown! Bueno, es decir, que es la reencarnación de María Calas, ¿no? Es una maravilla que siendo tan pequeña tengas tanta sensibilidad. La verdad, sigue estudiando. De verdad, este es tu camino. De verdad. Ella es mi cantante favorita de ópera. Pues, muy bien. Muy bien. Bueno, a pensarlo bien el jurado, que hoy tiene una misión muy complicada. Nosotros vamos a presentar a nuestro último artista, y esto, en las historias de TVTC es así, pasamos de la ópera al rat. Y además, él compone canciones que le han pasado en su vida. Quiero recordar que en su anterior entrevista aquí en las historias de TVTC, lloró por su abuela por la historia que contó. Pero mejor vamos a recibir lo que entre ¡Juan Frank! ¡Juan Frank! ¡Juan Frank! ¡Juan Frank! ¡Juan Frank! Esto fue un error para un entreparo Canario en nacido cabalgando mi dos Ahora, mi nena, te quiero explicar Mira la luna pa' poder rezar Te quiero, te amo, jugamos, besamos, acabamos, mamá, no terminamos mal No volverás No volverás No llamó nadie a mí Nadie me llamarás Yo, na, na, na Yeah, yeah, yeah Fuiste el error No volverás No llamó nadie a mí Nadie me llamarás Ya no lo sé Ya no lo sé Yeah, yeah, yeah Ya, na, na, na Ey, y yo Pero y tú Dime dónde estás Yeah Yeah Y yo no te he vuelto a encontrar Yo, na, 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 na Muchas gracias, Juan Frank. Gracias a ustedes. Tú puedes sentar. Muy bien. ¿Cómo estás, Juan Frank? Hoy estoy bien. Hoy estás bien. Hoy no estoy nervioso. Hoy no estás nervioso. No. ¿Esta canción también se la dedicas a tu abuela? Sí, a mi abuela, claro, por supuesto. Todas a mi abuela. El otro día nos dejaste impresionados, ¿eh? El otro día es que entré nervioso Yo sí no lo disfruté, pero hoy sí lo disfruté. Hasta bailé todo. Jajajaja Mi actuación de hoy me ha parecido súper perfecta porque no estuve nervioso y saqué todo de mí. Oye. ¿Cómo quieres a tu abuela? Porque fue impresionante. Pero yo no la quiero. Es que yo la amo. La madre mía. Por decir que me lo como. Y esta canción, como me dijiste antes, se la dedicaste a ella también. Claro. Maravilloso. Bueno. ¿Por qué tienes que ganar tú? ¿Por qué tiene que elegirte el jurado hoy? Pues mira, la verdad, yo no vengo con los pensamientos de ganar, pero yo vine más bien a disfrutar y a conocer nuevos amigos, nuevas amistades, pero si tendría que pasar, me gustaría pasar porque yo creo que tengo algo diferente a las demás personas, que creo que tengo una voz especial, en plan, no especial, que tiene algo que no tiene otro, ¿me entiendo lo que te quiero decir? Sí, no, yo te entiendo, pero si es que estos salen todos hablando, yo no sé, no hay que enseñarlos a hablar. No, 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 de verdad, de verdad. Pues la actuación de Juanfran me ha parecido muy buena, la verdad que la otra vez estuvo muy nervioso. Vamos allá, Lili. Ahí, tú naciste con eso, ¿no? Naciste con ese talento, dices tú. Claro, uno nace artista, yo creo, ¿no? Y se te ve, se te ve en el escenario y se te ve el timbre de voz que es maravilloso y que también tienes un gran talento, así que te felicito, cariño. Gracias, gracias. Enhorabuena. Juanfran con ese estilo de música, Arembic, está muy, muy, muy bien. Y también eso, tiene un timbre muy especial, muy bonito. Ariadna, vaya. Te doy las felicidades porque tienes mucho potencial, tienes mucho talento y pues te me quieres parecer mucho a Bad Bunny. No sé por qué, pero te me quieres parecer un poco. Bad Bunny no, pero sí prefiero parecerme más al estilo de Michael De La Calle. Eso te iba a decir ahora mismo, que en plan, es que tienes casi la misma voz, en plan de cambiarte y todo, es que lo tienes súper... Sí, y yo me parezco más al Pato Donald. Pero eres muy buena. Bueno, vamos con Alaya Brown. Bueno, felicitaciones, me encantó decirte que sí, que eso que me parece, me recuerdas mucho a Michael De La Calle. Escucha cuando puedas, Sol Sanet, porque fue el primer grupo aquí en Canarias que desarrolló ese rollo R&B con hip hop. De hecho, todos somos influencia de Sol Sanet. Y, importante, vocaliza un poquito más, pero yo creo que eres un artista ya para salir a la calle. Ganes o pierdas, piensa que te ha visto muchísima gente y que es importante que te vea la gente que está en su casa y que vean que en este estilo urbano hay gente con mucho talento en Canarias. Maravilloso. Bueno, pues señoras, señores, niños y niñas que estén en casa también, llegó el momento de que el jurado decida quién pasa a la siguiente fase. Yo estoy entre esas y la cantante. No, pero Blanc, ¿qué son esas que me lo dijo acá el chico? ¿Son las cannes? ¿Cómo se llaman? Las cannes. Es que la verdad que son todos muy buenos. Sí, 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 no, tienen más coherencia, sí. ¿Sí? ¿Entonces? ¿Tú lo dices? ¿O qué lo dices? Sí, las tres, las tres. No, no, no. Yo muevo el abocado. No, 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 no. No hay como las tres. ¿Tres? Sí. No sé, sí. A mí me gustan todas. ¿Eh? A mí también. Ahora decidimos. Esto es muy difícil. Ay, me la ha bretado. Un poco. El jurado, las jurados Las chicas guapas juradas Las chicas del jurado Las niñas del jurado Bueno pues, yo creo que ya lo tienen decidido Vengan para acá, señoras del jurado Señoritas del jurado Qué tensión, qué emoción, qué todo ¿Lo tienen claro? Más o menos Más o menos Yo puedo decir una cosa antes de que se proclame al ganador O la ganadora Que bueno, que al final Miren, yo he concursado en un montón de concursos Y muchos de ellos no he ganado Y eso no me ha hecho Superarme y ponerme las pilas Y ensayar más Y luchar por lo que sueño Así que de verdad Que lo toméis como una experiencia Y como, pues eso, vacilón Conocer a gente nueva, talentos nuevos Y eso, ha sido un placer conoceros De verdad, eh Igualmente Vénganse con ellos Y ahora sí Llegamos al momento importante de la tarde Así que las chicas Del jurado de las historias de BTC Han decidido Han decidido Que pasa a la fase final Una, dos, tres Las Candys ¡Bravo! Las familias, su madre y la madre O la abuela o la tina O lo que sea No se vayan, no se vayan ¡Felicidades! Bueno, mis Candys Vengan por aquí Vengan por aquí Felicidades a todos también Muy bien Oye, qué mejor Qué mejor Que acabar con ustedes Pero primero Les tengo que hacer Osequios De una cosa muy bonita ¿Esequios? Sí Unossequios Un regalo Un regalo Eso qué es Bueno Un regalo Me lo traen por aquí Yo ahora se los reparto Porque si no Bueno, ¿saben lo que es? Planeta Gran Canaria ¿Saben lo que es Planeta Gran Canaria? Se hacen infecar El día 26 de diciembre Hasta el 4 de enero Una feria de Navidad Pueden ir con sus amigos Con sus padres Yo les aconsejo que vayan con sus amigos Hay cochitos Hay de todo Hay chuches O sea, que pueden disfrutar de la Navidad En infecar El 26 de diciembre ¿Vale? Muchísimas gracias a nuestros jurados Ha sido un auténtico placer Que les vaya muy bien Un aplauso para ellos Y terminamos con la actuación De las semifinalistas de hoy Que son Las Candys En la semifinal Más y mejor Vamos a dar todo de nosotras Para intentar ganar Ya me llevo el mensaje Te he dejado en visto Y no es casualidad Es para ver si entiendes Que contigo ya no voy a regresar Deja de estar llamando No me estés molestando Si te mando a buzón Entiende que es porque No quiero contestar Y llegas a mi puerta Con anillo en mano Buscando un pedo No imaginé que tú Ibas a caer En tanta desesperación Prefiero estar en sola Que vestida de nada Maravillosas las Candys Muchísimas felicidades Las veremos en semifinales Y ustedes quieren saber Wendy ¿Qué tiempo va a ser mañana? Pues atentos Porque el tiempo soleado Se resiste a abandonar El archipiélago canario Aunque mañana por la tarde Van a regresar las nubes Destacables al norte y este De las islas de mayor relieve A La Graciosa Y también a diversas zonas Del norte y oeste De Fuerteventura y de Lanzarote Las temperaturas diurnas Bajarán uno o dos grados El viento va a soplar de flojo A moderado Tendremos alicio en la costa Y viento del este En medianías y cumbres El tiempo será Qué bueno Casi de playa Y en ellas las olas más grandes Van a rondar El metro de altura Como ven Estamos disfrutando De unas navidades Con un tiempazo Verano navideño Verano navideño Para altura Que estaba hablando de altura Altura es la que tenemos En la historia de TVTC Qué talento Y todavía queda Y todavía queda Queda otra semifinal más Mañana, mañana Mañana semifinal Bueno Pues mañana más talento Aquí en Buenas Tardes Canarias Recuerden Que les esperamos a la misma hora Eso de las cinco y media Filas a la cita Con este programa Que siempre les lleva La actualidad a sus hogares Así que les esperamos Que les dejamos Con los servicios informativos De esta casa Y nosotros Hasta mañana Hasta mañana Que pasen una buena noche Gracias Música 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 Gracias.